Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por asistir tan puntualmente a este inicio de la semana del Comité de ECMO y Soporte Circulatorio Extracorpóreo. Queremos iniciar con la charla de hipoxemia refractaria en ECMO en Ovenoso. La va a dar la doctora Yuli Lazo. Ella es intensivista de la Universidad del Rosario, compañera de trabajo, gratamente compañera de trabajo mía en la Fundación Cardiovascular, apasionada por el mundo de ECMO y sé que va a ser una excelente conferencia el día de hoy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a la ANSI por estos espacios tan buenos para la parte académica, gracias al Comité de ECMO y a ustedes por la atención. El día de hoy voy a presentar, un momento, están viendo ahí en la pantalla y gracias, Valí por presentarme. Un segundo, que estoy muy complejo esta vaina. ¿Listo, doctora? ¿Eso no se puede quitar? ¿Qué, doctora? ¿Se puede quitar el panel de... Ah, se lo puede minimizar. Ya, listo. Mejor. Bueno, buenas noches a todos. Como vale, ya me presento. Mi nombre es Yuli Lazo. El día traigo un tema bastante interesante, que es un reto para los especialistas que manejan en UCI este paciente de ECMO y novenoso, que es la hipoxemia refractaria. ¿Qué hacer cuando se supone que ya tenemos el ECMO y novenoso? Pues para empezar desde lo básico, quise empezar para... desde lo básico. Sabemos que el ECMO y novenoso, por sus siglas, es el soporte de circulación extracorpórea por membrana de oxigenación. Y tiene como objetivo prácticamente es en estos pacientes que tienen una patología respiratoria severa, que tienen una hipoxemia refractaria o una acidosis respiratoria que ha sido muy difícil de compensar porque ya, digamos, con todas las acciones que se realizan, ya sea con la ventilación mecánica, las estrategias no ventilatorias, la pronación, la relajación, todo esto, todo este arsenal de herramientas que tenemos, pues, acá donde requerimos el soporte del ECMO y novenoso. Y la idea con el ECMO y novenoso, pues, es prácticamente corregir este trastorno de oxigenación severo, generar un aporte de oxigenación adecuado al paciente, sacarlo de ese estado, digamos, de hipoperfusión o de hiperlactatemia que a veces presentan estos pacientes y especialmente generar un aporte de oxígeno adecuado para que vuelva a tener un metabolismo aerobio. Importante, entonces, que además de todo lo que les cuento, brindar ese reposo pulmonar para esos pacientes. Los pacientes que tienen un requerimiento de un ECMO y novenoso, pues, van a tener un compromiso severo, importante a nivel pulmonar y muchas veces requieren un soporte ventilatorio invasivo por medio de la ventilación mecánica que genera una injuria pulmonar asociada al ventilador. Ya todos sabemos, pues, que la injuria pulmonar asociada al ventilador, pues, va a generar, entonces, un biotrauma, una teletrauma, un ergotrauma, un volutrauma, entre otros. Y eso, entonces, pues, con el ECMO, el objetivo es generar ese reposo pulmonar para ayudar a que el paciente tenga una mejoría en la parte, digamos, de pulmonar, recupere su pulmón y, pues, prácticamente todo lo debemos por la parte de ese circuito de oxigenación por membranas de agroforia. Otro de los objetivos que tenemos es disminuir el soporte vasopresor. Algunos pacientes generan un síndrome de hipertensión intratorácica y eso genera un requerimiento de soporte vasopresor, a pesar de que inicialmente su cuadro fue por hipoxemia. Entonces, estos otros objetivos generan disminuir el uso de soporte vasopresor, disminuir el uso de sedación y propiciar la rehabilitación para que este paciente pueda salir de esta patología tan severa. Importante, pues, recordar que el ECMO novenoso, pues, tradicionalmente la configuración inicial, que la mayoría de desencros optan, es por tener una cánula que está acá a nivel de la vena cava inferior, que se coloca en la vena femoral derecha, idealmente, y esta cánula, pues, va a generar un flujo. Va a extraer sangre que está desoxigenada, pero no va a extraer completamente todo el gasto cardíaco del paciente. Genera una extracción de cierta sangre y, pues, pasa por la bomba, pasa por la membrana, acá se oxigena y adicional a eso, pues, se intercambia la parte de gases y demás por medio de un intercambio gaseoso por que sea la membrana de oxigenación y hay una cánula de retorno que usualmente se coloca, pues, en la aurícula derecha. De esta forma, entonces, entendemos que en el ECMO novenoso hay una fisiología, pues, digamos, en serie, en donde vamos a tener una parte que es un flujo que es drenado del paciente, pero este flujo no es completamente todo el gasto cardíaco, como les contaba, y este flujo, pues, sí se va a oxigenar adecuadamente a nivel de la membrana. Esto de acá va a salir con un contenido y una saturación óptima porque, pues, la membrana de la idea es que le sature prácticamente esa sangre que sale de la membrana, sature un 100%, pero, y, pues, tenga una pedosa adecuada para brindar este aporte de oxígeno que les contaba, pero vean que, de todos modos, cuando llega a la aurícula derecha, se genera una mezcla de el flujo que da el ECMO más el flujo venoso nativo porque, de todos modos, el paciente sigue teniendo un retorno venoso tanto de su cuerpo, de la parte superior e inferior, y, pues, va a generar, pues, el paso de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, demás. Entonces, la oxigenación al final, como van a ver más a lo largo de las diapositivas, la oxigenación en general va a depender tanto del flujo del ECMO que yo le esté dando como del flujo venoso nativo del paciente. Es decir que esto, no siempre mi paciente va a saturar 100% cuando yo le ponga el soporte del ECMO venoso. El paciente usualmente satura, es una mezcla de flujos, entonces, satura dependiendo de qué tan desoxigenada está la sangre, qué tanto yo la aporto, y este contenido va a ser, pues, la mezcla entre el flujo del ECMO y el flujo venoso nativo. Y esto, importantísimo, pues, porque vean que en el ECMO y en la patología respiratoria van a haber, digamos, unos componentes que yo puedo manipular para yo, pues, generar un aporte de oxígeno adecuado. Ahora, recordemos, entonces, que, digamos, en la sangre, pues, vamos a tener el contenido arterial de oxígeno, que va a estar, digamos, acá, muy importante, pues, la hemoglobina, la saturación de oxígeno y la PA2 que tiene el paciente. En el ECMO novenoso, pues, esto va a ser la mezcla, tanto de lo que yo le aporto, como del paciente, pero son cosas que yo puedo, digamos, adecuar para generar un mejor aporte del paciente, porque, finalmente, el aporte, la fórmula del gasto cardíaco por la concentración de oxígeno. La idea es yo generar un aporte cinco veces mayor que el consumo. La idea es tener este paciente en este metabolismo aerobio, indicando, pues, que el paciente es totalmente independiente del aporte del oxígeno y que pueda generar, digamos, actividades como la parte de rehabilitación con un flujo de bomba asistido, pues, por el ECMO. Siempre, entonces, nosotros tenemos que estar calculando día a día cuáles son los requerimientos metabólicos del paciente. Si mi paciente está dormido, es muy diferente, si está en reposo completo, si está sedado o relajado. Ah, si yo ya empiezo a despertar al paciente. Si yo ya empiezo, entonces, a generar, digamos, una rehabilitación, ya sea que se siente, ya sea que empieza a comer, entre otros, o, por ejemplo, que empiece a caminar. Todo esto, digamos, que son factores que yo tengo que manipular en el ECMO para generar este aporte o esta relación aporte-consumo. Siempre importante cinco a uno, mínimo tres a uno, porque es que definitivamente ya por debajo de dos a uno ya estamos, entonces, en un metabolismo anaerobio que hace que, pues, se vuelva dependiente, pues, digamos, del aporte. Entonces, ya podemos generar un metabolismo anaerobio que no es lo que queremos con el paciente. Entonces, cuando tenemos un paciente en un mono venoso, vemos que, digamos, que antes de canular al paciente, las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es qué tanto pesa el paciente, cómo es el peso del paciente, cómo es el área de superficie corporal, porque esto es importante para saber qué tipo de canula le voy a colocar, qué tipo de membrana va a necesitar, porque todas las membranas no van a dar el mismo aporte de oxígeno. Y adicional a eso, esto, qué tipo de flujo yo le voy a colocar. Y es que, definitivamente, dentro de las cosas que yo puedo manipular o de los parámetros principales para determinar la oxigenación, es este flujo de bomba que yo le voy a colocar al paciente. El flujo de bomba me va a ayudar a oxigenar al paciente. Hagan de cuenta que este flujo de bomba es 5.6 litros que yo estoy dándole de sangre oxigenada siempre y cuando no tenga un porcentaje de alto de recirculación. Entonces, como les contaba, cuando tenemos al paciente, miramos las cánulas, idealmente unas cánulas de gran calibre, para que, digamos que cuando yo vaya a extraer esta sangre desoxigenada, no se vayan a generar resistencias altas o no se vayan a generar alteraciones con el flujo de bomba. Porque, como les cuento, el principal parámetro que determina la oxigenación es el flujo de bomba y yo requiero un flujo de bomba estable. Que lo que yo esté extrayendo no genere tampoco lisis o hemolisis de glóbulos rojos o genera alteración de la parte de la tabulación. Porque si yo coloco una cánula pequeña, por ejemplo, de 17 French, a un paciente de 110 kilos, pues va a generar, va a tener que hacer mucha presión para poder generar esa extracción y pues no va a tener un flujo de bomba aceptable, seguro y va a tener eventos de cavitación, entre otras cosas. Entonces, cuando tenemos un paciente, miramos que el peso del paciente o la superficie corporal del paciente, miramos para qué, digamos, dependiendo de yo cuánto necesito darle el flujo de bomba al paciente, voy a mirar qué tipo de cánula colocar. Idealmente, cánula de adrename, 25 French, cánula de retorno, 21 French. Y la membrana de oxigenación es importante porque también, según la membrana que yo voy a utilizar, hay membrana de 5 litros, hay membrana de 7 litros. Y, por ejemplo, yo que soy pequeña, pues yo puedo tener una de 5 litros, pero una persona que mide a 2 metros, pues una membrana de 5 litros no es suficiente muchas veces. Importante también monitorizar la diferencia de color de las cánulas. Siempre es importante, pues, que haya una diferencia, pues, que sea la cánula de extracción más oscura que la cánula de retorno. Y esto me está indicando, pues, digamos, subjetivamente, claramente, digamos que hay una adecuada, hay una adecuada intercambio de color. Y esto me está indicando que yo lo que estoy sacando sí está desoxigenado y lo que yo estoy, digamos, oxigenando con esta membrana está adecuadamente oxigenado. Obvio, hay otras cálculos que tenemos que evaluar en estos pacientes, pero es importante también tener en cuenta eso. Cuando entonces iniciamos el soporte con el paciente, la recomendación es que el flujo del ECMO puede ser entre 60 a 80 cc por kilogramo de peso. Hay otras partes que dicen entre 80 a 100 cc por kilogramo de peso, pero definitivamente la idea es que al menos oxigenemos entre un 60 a un 80% del gasto cardíaco total del paciente. La idea es que entonces esta relación, como lo estamos viendo acá, del flujo del ECMO, dividido el gasto cardíaco del paciente esté por encima de 0.6 para que yo, al menos, esté, digamos, dando un adecuado aporte de oxígeno nuestros pacientes. Y como les contaba, digamos, las cosas que yo puedo adecuar es el flujo de bomba. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está, ahí se me corre, cuando yo tengo un paciente que, digamos, yo quiera mejorar la parte de la oxigenación, una de las cosas que hacemos, además de monitorizar el circuito y evaluar que todo esté bien, que todo esté funcionando bien, es aumentar este flujo de bomba para generar una adecuada oxigenación. Y lo otro que les contaba es el diámetro de la cánula. El diámetro de la cánula es muy importante para nosotros para generar unas presiones, unas presiones negativas no tan altas. Presiones muy altas por encima de 100 me van a generar lisis y me van a generar alteración en la parte de la fóbulopatía y van a generar que, a veces, digamos, también generen cavitaciones y efectos de alteración en el flujo de bomba. Y entonces, cuando yo tengo este paciente que yo intento subir el flujo de bomba, tengo que evaluar si este flujo de bomba es adecuado o no adecuado. Un flujo de bomba no adecuado o inadecuado va a ser entonces cuando el paciente empieza a tener eventos de caída de flujo. Por ejemplo, yo le pongo 5 litros y empieza entonces a tener eventos de que se le cae el flujo, hace 2 litros con las mismas revoluciones por minuto. Algo importante que no dije es que yo no controlo como tal el flujo de bomba, yo controlo solo las revoluciones por minuto. Y algo seguro es el mayor flujo con el menor revoluciones por minuto. Entonces, es importante evitar esos eventos de cavitación porque me está indicando que, por ejemplo, cuando el paciente tiene eventos de cavitación, que es cuando la cánula empieza, digamos, como a chancretear, por así decirlo, o a moverse mucho, tengo que evaluar qué está pasando con el paciente. Tengo que evaluar si el paciente, entonces, tiene unas presiones intratorácicas elevadas, si está teniendo un derrame pericárdico, un taponamiento, un neumotoras, o estamos en un evento de hipoblemia. Esto, entonces, un flujo de bomba no adecuado me va a generar una alteración en la parte de la oxigenación. Entonces, es importante evaluar cómo están las presiones. Estas son las presiones que se miran, el P1, ideal, menos 50, máximo menos 100, por encima de menos 100, está indicando que hay algo que está generando resistencia. Entonces, descartamos alteraciones, hipoblemia, porque obviamente un paciente que esté hipoblemico, pues la cánula de drenaje se puede pegar a la pared de la cava y puede generar ese efecto de succión, el taponamiento, el neumotoras, y que de pronto haya una mal posición de la cánula. Y cuando yo descarto todo esto y mejoro la parte del estado de líquidos, mejoro entonces que no haya una alteración en la posición de las cánulas, o que de pronto no esté con un taponamiento de más, evalúo entonces o descarto todas esas alteraciones. Y si definitivamente sigue siendo un flujo de bomba no adecuado, evalúo si tengo que sacar un poco la cánula, si es que mi paciente tiene una presión intratominal muy elevada, y miro pues digamos la mejor posición. Esto es como del día a día. Algunos pacientes con obesidad a veces requieren una triple canulación porque el flujo de bomba o digamos, sí, el flujo de bomba no es el adecuado. Entonces a veces nos toca poner tres cánulas, dos de drenaje y una de retorno, esto para asegurar un flujo de bomba. Esto pues digamos, como les cuento, es del día a día y es importante tener muchas estrategias para poder tener un flujo de bomba adecuado. Otros problemas mecánicos es a veces el paciente se puede canular, entonces mirar que el paciente no se haya canulado, que no se esté generando un, digamos, un acodamiento porque también se puede generar una alteración pues del flujo de bomba y de pronto también esto haya una alteración de la centrífuga o una lesión del circuito. Importante pues digamos, mirar esta parte. Pero entonces cuando yo ya tengo un flujo de bomba estable y cuando yo quiero saber cuánto es lo normal de la saturación de oxígeno del paciente o cómo es la meta con estos pacientes, pues la guía del ELSO pues me recomienda entonces en los pacientes que tienen SRA, que son la mayoría que requieren un ecmoveno venoso, una saturación de oxígeno por encima del 80%, como estamos viendo acá, con una saturación venosa por encima del 70% y eso indica un adecuado soporte. Pero pues a veces uno dice, bueno, una saturación de oxígeno de 80 a veces puede generar eventos isquémicos o cerebrales. Entonces digamos que esta es la recomendación o es como el valor mínimo tolerable porque hay pacientes que a pesar de que le hacemos muchas cosas no logra saturar adecuadamente, no logramos generar ese aporte y ese aporte de oxígeno que queremos con el paciente, pero entonces lo mínimo permitido es saturación de 80. Eso teniendo en cuenta que esté compensado obviamente esta relación del flujo que yo esté aportando con el gasto cardíaco del paciente y que tenga una hemoglobina en meta. La mayoría de digamos de las tablas de las membranas y de las tablas que miramos para mirar cuánto flujo le pongo, cuánto aporte le estoy dando, entonces la mayoría tienen una hemoglobina por encima de 12 y por eso generan digamos que la recomendación de un hematocrito por encima de 40 o de 40% para lograr un adecuado aporte de oxígeno. Pero entonces digamos que para definir hipoxemia refractaria en ECMO o hipoxemia en ECMO, entonces vamos a decir algunos artículos, esta definición de todos modos sigue siendo difícil porque no hay un consenso como tal, simplemente hay algunos artículos que ya empiezan a definir pero no está como tal completamente definida, pero la mayoría optan por decir que la hipoxemia en ECMO es una saturación de oxígeno por debajo de 80% con una presión arterial de oxígeno por debajo de 50 milímetros que persiste en dos muestras de gases arteriales sanguíneos con una diferencia de al menos 60 minutos entre ellas. Esto es lo que pasa en la unidad de cuidado intensivo de los pacientes con ECMO. Vemos que el paciente a veces llega ya digamos con una consolidación o un compromiso pulmonar importante y una función pulmonar prácticamente de cero, una dependencia completamente del soporte del ECMO y vean, no sé cómo se vuelve, vean acá el paciente está cruzando con el oxígeno refractario, saturando 66%, si tomamos unos gases muy posiblemente la P2 está por debajo de 50 y si vemos este ventilador que está un poco torcido, vemos que sí está con una ventilación mecánica en reposo, con una maniobra de reclutación, con un PIP digamos adecuado para ver según la distensibilidad, pero miren los volúmenes pulmonares que hacen. Esos pacientes son los que terminan, así terminan nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos, con una distensibilidad prácticamente nula, con un volumen corriente de cero o de 10 o de 20 y a pesar de que hacemos maniobras de reclutamiento, hacemos pues medidas para mejorar esa función residual pulmonar y disminuir ese chun que es lo efectivamente esos pacientes persisten con la hipoxemia refractaria, que es la que estamos viendo en este momento. Entonces para eso, ese es el gran problema que tenemos con esos pacientes, entonces para eso se han generado algunos algoritmos, incluso unas fórmulas para determinar cuánto es la saturación arterial de oxígeno durante el ecmovenovenoso. Y este es un artículo del 2013, pero es muy importante, de ahí se ha empezado pues a definir varios algoritmos en donde ellos intentan determinar en un grupo de pacientes de ecmo cuánto sería la saturación arterial de oxígeno, cuáles son los determinantes que pueden generar una hipoxemia durante el ecmo. Entonces evaluaron pues digamos que por medio de esta fórmula y al tomar los gases vieron que si esta fórmula era consecuente con la medición de los gases y consideraron que las causas de la hipoxemia durante el ecmovenovenoso pueden ser varias, no solamente la inestabilidad del flujo de bomba, sino que también puede ser el paciente que tenga una alta recirculación, como lo vamos a ver más adelante, y ya les explico qué es recirculación para los que de pronto no sepan qué es recirculación, que es importantísimo este punto, un elevado gasto cardíaco, que no sea digamos un gasto cardíaco que no pueda suplir con el ecmo el gasto cardíaco del paciente porque el paciente tiene más gasto cardíaco y la mayoría no está oxigenada porque el ecmo no es suficiente. Una saturación venosa mixta, vamos a ver la importancia de la saturación venosa mixta en estos pacientes y que de pronto hay un daño de la membrana. Las membranas, según las fichas que nos dan, pueden durar 7 días, máximo 14 días, pero nosotros intentamos que duren un poco más, pero para eso hay que monitorizar todo el tiempo que esta membrana esté funcional para que mi paciente, digamos que yo lo que esté intentando brindarle con el ecmo sea adecuado y suficiente. Y algunos pacientes llegan con una función pulmonar no completamente abolida, algunos tienen una función pulmonar residual, pero se deterioran, se infectan, se ponen, se pueden generar tapones de moco o cuájulos en la vía aérea, entonces es importante también tener en cuenta la función pulmonar residual del paciente. Entonces esta vez como de ahí, de la fórmula salió pues este algoritmo, este algoritmo suena complejo, pero pues realmente no es tan complejo y lo que cogen acá es esta primera parte, es saber la oxigenación del ecmo, si el flujo que yo estoy dando es un flujo efectivo y qué tanto porcentaje de recirculación tiene, si digamos el gasto cardíaco del paciente versus el flujo que yo le estoy dando efectivo es suficiente y qué impacto tiene digamos la saturación venosa con el gasto cardíaco nativo, porque algunos pacientes podemos adecuar esta parte, la saturación venosa se puede caer y puede generar unas alteraciones que las vamos a mirar. Esta tercera parte es estimar el incremento de la saturación de oxígeno por el oxígeno disuelto en la sangre que sale el oxigenador, esto tiene que ver prácticamente con cómo funciona el oxigenador, si está funcionando bien o no, y hay unos cálculos que hay que mirarlos y si hay una función pulmonar residual y si yo la puedo mejorar. Esto suena un poco complejo, pero realmente no es tan complejo como lo vamos a ver. Entonces, la primera parte o la primera parte de la fórmula tiene que ver entonces con la oxigenación del ECMO y en la oxigenación del ECMO no solamente es el flujo de bomba, sino si ese flujo de bomba que yo estoy dando al paciente es un flujo de bomba efectivo y esto es efectivo, quiere decir qué porcentaje de recirculación tienen esos pacientes y es que desafortunadamente en las canulaciones o en las configuraciones del ECMO la mayoría van a tener un porcentaje de recirculación. Vamos a ver que algunas configuraciones del ECMO no tienen recirculación, pero en la mayoría sí van a tener y esto es porque estamos viendo acá esta imagen, está la canula de drenaje, está la canula de retorno y por más que yo intente posicionarla hacia la válvula cricuspide y por más que yo intente mandar ese flujo hacia la válvula cricuspide que llegue directamente al ventrículo derecho, desafortunadamente hay una pequeña porción que a veces puede ser alta o un porcentaje alto que se reinfunde, por así decirlo, o parte de esa sangre que ya está oxigenada, que ya pasó por la membrana que debería llegar al ventrículo derecho, pues no llega. Entonces pasa que sigue derecho hacia la canula de drenaje y entonces esto hace que si yo pienso que le estoy dando un flujo de bomba de 5 litros y tiene un porcentaje de recirculación de 20%, pues realmente no le estoy dando 5 litros, tengo que restarle ese porcentaje de recirculación al flujo de bomba que yo tengo. Entonces para eso se ha creado, digamos, esta fórmula que es evaluar el flujo efectivo, evaluar qué tanta fracción de sangre oxigenada está devolviéndose por esta canula de drenaje y qué tanto flujo real le está llegando al paciente para saber si, digamos, el ECMO está siendo suficiente y adecuado y si está generando un aporte de oxígeno en metas o si definitivamente este porcentaje de recirculación es tan alto que no está generando una adecuada oxigenación al paciente, un adecuado aporte y por el contrario está siendo, digamos, lesivo, pues porque puede llegar al paciente a generar una desaturación, puede llegar al paciente a la hipoxemia que le estoy contando. Entonces este porcentaje de recirculación, pues varía mucho dependiendo de la canulación, dependiendo de unos factores que les voy a mostrar y puede ir desde un 2% hasta un 57%, pero la idea es que si existe un porcentaje de recirculación, pues sea un porcentaje mínimo, por ejemplo 10%, y que no genere un impacto con la oxigenación, no genere un impacto con la parte, digamos, del aporte del oxígeno, ni con el equilibrio aeróbico que yo quiero con el paciente. Entonces, ¿qué cosas me pueden condicionar este porcentaje de recirculación? Entonces, las configuraciones y las posiciones de la cánula. Elso recomienda que las cánulas, digamos, estén separadas, la cánula de retorno con la de drenaje, que estén separadas al menos 15 centímetros, pero vamos a ver que hay un modo de configuración que no requiere esto, pero entre más cercanas estén las cánulas, entre más cercana esté la cánula de drenaje con la cánula de retorno, pues esta proximidad va a generar que haya más porcentaje de recirculación. También, digamos, la velocidad de bomba del flujo que yo estoy colocando. Si el gasto cardíaco de mi paciente es bajo y yo le estoy colocando un flujo de bomba muy alto, pues esto me va a generar que parte de ese flujo no pase rápidamente por el ventrículo derecho y demás, sino que se devuelva hacia la cánula de drenaje. También, digamos, las presiones intratorácicas en transdominales, especialmente las presiones intratorácicas, las presiones, por ejemplo, los pacientes que tengan un taponamiento cardíaco, este flujo se va a acumular acá y se va a ir hacia la cánula de drenaje. O si, por ejemplo, tiene una falla derecha, lo mismo, digamos, el corazón derecho no tiene la capacidad y la suficiente presión o fuerza para poder eyectar hacia la arteria pulmonar. Y este flujo se estanca o se queda acá y se aumentan las presiones, los volúmenes, lo que sabemos. Y parte de este flujo, pues, que queda acá, digamos, en la parte de la circulación derecha, pues se retorna por la cánula de drenaje. Y definitivamente la dirección del flujo de bomba. Y el problema es este, que hay una menor transferencia de oxígeno a través de la membrana, un menor flujo efectivo del ECMO y una capacidad reducida para, digamos, el aporte-consumo que yo quiero. Si yo quiero que mi paciente esté rehabilitando, comiendo o caminando, pues, si yo le doy un aporte no adecuado, pues no lo va a hacer, claramente. Para poder evaluar la recirculación, pues, vamos a tener unas fórmulas. Estas fórmulas, pues, en definitiva, nosotros usamos esta, que es la saturación pre-membrana menos la saturación central, dividida la saturación post-membrana menos la saturación central. Hay otras fórmulas, pero, pues, realmente usamos esta primero. Y esto, pues, digamos, clínicamente lo podemos ver. Si ustedes ven esta cánula, esta cánula, hay una parte que se ve como rosa. Esa es la cánula de drenaje. La cánula de drenaje debería de verse oscura, pero no se ve oscura. Hay una parte que se está viendo que está pasando algo de flujo rojo. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver es en el circuito. Otra de las cosas que yo puedo evaluar es el porcentaje de recirculación, como estamos viendo. Entonces, vemos que si un porcentaje de recirculación está por encima, el 30%, se considera excesivo. Pero también hay algo fácil que se puede hacer. Simplemente cojo la saturación, que es, digamos, la saturación de oxígeno del paciente, y la resto, la saturación pre-membrana del paciente, y la resto a la saturación post-membrana. Y si es por encima del 10%, pues, también puedo considerar una alta recirculación. Es decir, si cuando yo mido la saturación pre-membrana es, por ejemplo, 90%, y mi saturación post-membrana es 80%, pues, la sangre que yo estoy drenando está más oxigenada que la sangre que yo estoy devolviendo al paciente. En definitiva, eso es muy importante para poder evaluar si estoy dando un flujo de bomba adecuado o no. Y dentro del manejo, digamos, es lo que les cuento, es identificar la causa, si hay una causa, manejarla, si es hipoblemia, si es que el flujo de bomba es muy alto para el paciente, si es que está con falla derecha, si es que hay unas presiones intradatorácicas o intradominales muy elevadas, o si definitivamente es la configuración. Y si es la configuración, pues, la guía recomienda desplazarlas o alejarlas 15 centímetros, pero hay unas configuraciones importantes que vamos a mirar, que es como, por ejemplo, la configuración en X, otro tipo de canulación que es la de doble luz, o la canulación BPA. Entonces, en la parte de la recirculación, vemos que acá esta cánula está, la cánula de drenaje, que es la venosa, la que extrae, está muy arriba, ¿no? Y esta cánula de retorno está un poco más abajo. Acá, digamos que lo que se hizo, o lo que se viene haciendo en ciertos grupos de ECMO, es que cruzan las cánulas, de tal forma que la punta de la cánula de drenaje, que es, digamos, la punta que a veces queda en la aurícula derecha, pues se sube hasta la cava superior y la punta de la cánula de retorno se intenta angular en 60 grados hacia la aurícula derecha que intente llegar hacia la válvula cricuspida, de tal forma que esta parte que está retornando llegue directamente, o el flujo, llegue directamente hasta la válvula cricuspida y pasa el ventrículo derecho, y esto de acá, pues, no se toque. Sí, esto, digamos, que ha logrado disminuir la recirculación y esta entrada preferencial de la sangre oxigenada hacia la válvula cricuspida, pues, ayuda a que no haya un contacto de las puntas y haya una mínima recirculación y esta es una de las estrategias que nosotros usamos con los pacientes en ECMO. Esta es una placa de los pacientes que tenemos allá en ECMO y cruzamos las cánulas en una forma de configuración en X. Es otro tipo de cánulación que se usa, no es la de inicio, pero sí es importante tenerla en cuenta en aquellos pacientes en que yo quiero empezar a rehabilitar y en que yo quiero que caminen, en que quiero que tenga un flujo de bomba adecuado y que tenga una oxigenación adecuada. Es una cánula de doble luz, simplemente lo que se hace es que por medio de un mismo acceso, una misma cánula, tiene doble luz. Tiene dos luces, una cánula que está, una luz que está drenando y una luz que está retornando. La idea con esto es simplemente que tiene, entonces, dos orificios, dos partes donde están llenando, uno en cava superior, que estamos viendo acá, y uno en cava inferior. De tal forma que las puntas o el orificio ya final, cuando se retorna, quede posicionado en la aurícula derecha, especialmente en sentido, hacia la lula glicospidia. Eso también ha ayudado a disminuir el porcentaje de recirculación e incluso hay unas cánulas, como la Crecen, que tienen, digamos, un calibre o un French alto y esto ayuda para tener un flujo mayor. Vean que está de 32 French, me permite dar siete litros de flujo de bomba oxigenada y si yo le doy siete litros a un paciente grande y que además de eso le disminuye la recirculación, pues sí que es un flujo de bomba efectivo y adecuado. Este es otro tipo de configuración que usamos nosotros mucho allá en la cardiovascular. Actualmente, digamos, ciertos tipos de pacientes los utilizamos y nos sirve como una estrategia para disminuir la recirculación. Es la canulación de BPA, que el doctor ya lo habla, no voy a decir mucho de esto, pero digamos que nos ayuda mucho a la parte, digamos, de rehabilitación y de mejorar la oxigenación en esos pacientes y lo que hacemos es que colocamos una canula venosa de drenaje y una canula de retorno y esta canula de retorno es por vía yugular, aunque hemos tenido otro tipo de accesos, pero idealmente que llegue a la aurícula derecha, pasa el vencrículo derecho y se coloca en la arteria pulmonar. Y el orificio distal es el único, o sea, debe tener un único orificio distal. Esto para que, digamos, no se toquen los flujos, es decir, lo que yo drena la aurícula derecha, no va a tener la forma de generar una recirculación porque el flujo va a estar en la punta al final. Y ese tipo de canulación prácticamente, o se dice que la recirculación es 0%, me va a mejorar. En la parte de oxigenación, intercambio gaseoso, me va a dar un flujo adecuado, un aporte adecuado para el paciente y en algunos pacientes que tienen falla derecha, pues vean que va y pasea, por así decirlo, o pasa el vencrículo derecho y genera que sirva también incluso, pues cuando le quitamos la membrana como tipo de asistencia, sirva también para disminuir el uso de soporte inoprópico y demás. Pero ese tipo de canulación lo ponemos o lo colocamos en ciertos pacientes y siempre en hemodinamia no lo hacemos, digamos, por vía ecocardiográfica, aunque algunos artículos reportan que se puede hacer. Esa es una canulación que se llama Crecen, que es de doble luz, perdón, Crecen, no, Protec Duo, pero no la tenemos en Colombia, pero también se puede usar con la diferencia que es la misma cánula que va la arteria pulmonar, pero simplemente por esta drena y por esta retorna y solamente requiere una cánula. Pero como en Colombia no hay, pues la configuración que tenemos es la que estoy mostrando inicialmente. Ay. Perdón. Y de aquí salió un artículo muy bonito que se me dañó acá, pero bueno, de nuestro grupo en donde utilizamos la cánula de BPA como una estrategia para aquellos pacientes que tenían hipoxemia refractaria y que nos generaba una complicación pues por la hipoxemia refractaria de poder adecuar, digamos, este aporte de oxígeno y nos impedía la rehabilitación y el destete adecuado al paciente. Este, pues digamos, fue un estudio en donde se evaluó que los pacientes que tenían, esto era el día previo, eran 41 pacientes que realmente utilizaron una BPA con un orificio distal y en donde prácticamente mirábamos que la oxigenación en el previo a la colocación de la cánula era una BPA2 por debajo de 80 en promedio 68 pero después de colocar de la cánula veamos que la BPA2 empieza a mejorar en el día 1-112 en el día 2-95 y el score de inopropía que lo estamos viendo acá por el L-BIS empieza también a disminuir y el uso de bloqueos neuromusculares bloqueadores neuromusculares empieza también a disminuir. Esto nos ayudó muchísimo en la pandemia para poder evaluar estos pacientes que estaban con hipoxemia refractaria que no los podíamos despertar que requerían mucha sedación que requerían mucho bloqueo neuromuscular y estos pacientes mejoraron muchísimo en cuanto a la parte de la oxigenación en cuanto a la parte digamos de liberarse del uso de soporte inopropico y adicional a eso en cuanto a poder rehabilitarlos porque tenían menor uso de sedación y de bloqueos neuromusculares. Otra parte importante es digamos ya de la segunda parte de la ecuación vemos la saturación venosa y el flujo efectivo dividido el gasto cardíaco del paciente. Acá para separarlos vamos a hablar primero de la saturación venosa. La saturación venosa a pesar de que en el ecmovenovenoso es muy difícil de medir porque claro la cánula de retorno está en la aurícula derecha y el catéter central a veces llega a la aurícula derecha y cuando yo tomo una saturación venosa pues lo que yo veo es una saturación venosa pues que no es real porque está oxigenada esa sangre. lo que intentamos es colocar el catéter un poco más arriba de donde está el orificio de la cánula de retorno para poder evaluar esa saturación venosa real y para poder saber cómo está digamos en cuanto al aporte porque la saturación venosa es un indicador o nos indica cómo está esa relación aporte-consumo. Entonces acá muy rápidamente una saturación venosa baja como lo estamos viendo acá por ejemplo por debajo del 50% me está indicando que hay un disbalance en presteaporte-consumo y a menor saturación venosa me está indicando que algo está pasando con el paciente. Entonces la saturación venosa me está indicando que es directamente proporcional a que si hay una caída en la saturación venosa o se me cayó el gasto cardíaco o tengo una hemoglobina muy baja o no estoy oxigenando bien al paciente y tengo una saturación arterial de oxígeno baja. O por el contrario es indirectamente proporcional al consumo o el paciente está consumiendo mucho. Entonces saturaciones venosas bajas indica también que el paciente a veces consume mucho y consume mucho porque se despierta agitado porque digamos está peleando con el ventilador porque está con una infección porque tiene fiebre escalofríos en creó entonces acá pues simplemente está la fórmula y con saturaciones venosas bajas pues voy a evaluar cómo está este aporte-consumo y puedo tener cinco escenarios. El primer escenario es el de la disfunción de la alteración del gasto cardíaco por una disfunción cardíaca. Los pacientes que están en ecmo de novenoso pues se pueden sobreinfectar y pueden generar cardiomepatía séptica o una falla derecha porque claramente esa distensibilidad alterada aumenta presiones a nivel pulmonar aumenta la resistencia vascular pulmonar y genera una falla derecha en preumente en 40%. Entonces ¿qué tengo que hacer? Pues monitorizar al paciente evaluar cómo está este ventrículo derecho evaluar si es que estamos con un perfil de hiperdinamia si tenemos kissing ventricular entre otros y miramos ante qué escenario está claramente eso también tiene que ver con la parte de la clínica del paciente los laboratorios entre otros incluso también monitorizamos la parte de la PBC y evaluamos qué requiere el paciente requiere inepropía requiere vasopresores requiere antibióticos y en casos extremos a veces nos toca digamos convertirlos a un veno arterial porque el paciente ya se torna inestable y se pone muy hábil hemodinámicamente entonces la recomendación de esta guía y de varios artículos es que cuando los pacientes que están con una cardiomepatía séptica que están en un choque como tal y que ya el ECMO es insuficiente y tiene un soporte de azopresor alto y un soporte inepropico alto pues convertirlos en un ECMO venorterial pero esto con la salvedad de que el ECMO venorterial no se puede colocar o no se debería colocar a nivel femoral porque estamos con un compromiso pulmonar entonces estos pacientes van a generar un arlequín porque el flujo que yo estoy aportando oxigenado pues va a generar entonces que ingrese por la femoral y pues no oxigene la parte superior del cuerpo entonces es importante acá o pues digamos recomiendan la canulación axilar pero pues claramente esa canulación axilar tiene que ser con personas encrenadas porque pues puede generar hiperflujo del brazo o isquemia o alteraciones o incluso neumotoras entre otros y empeoramiento y pues en falla derecha lo que les contaba la falla derecha se está usando mucho la BPA y este es otro estudio en donde acá en falla respiran pacientes digamos que requirieron la canulación por una canula de doble lumen que es la protetudo y vemos que en falla respiratoria uno de los grupos que tenían este estudio vemos que mejoró digamos tuvo una baja mortalidad se pudo deceptar un 70% de los pacientes y también disminuyó el uso de soporquicinocrópicos también disminuyó el score del BIS y adicional a eso pues también mejoró la parte de la oxigenación entonces es una estrategia segura en estos pacientes y a veces también las utilizamos otra estrategia es evaluar como les contaba la saturación menos tiene que ver también con la parte de la hemoglobina entonces hemoglobinas muy bajas como estamos viendo acá va a generar que ello requiera para poder dar ese contenido arterial de oxígeno y ese aporte de oxígeno pues requiere un flujo de bomba muy alto entonces la idea es que en pacientes que son hipotémicos que están desaturados pues mantener una hemoglobina idealmente por encima de 10 esto pues digamos es una recomendación pues tampoco es que de muchos estudios pero digamos que eso nos va a ayudar a mejorar el transportador de oxígeno a que pueda yo mejorar esta concentración arterial de oxígeno ese aporte de oxígeno y pues yo requiera por ejemplo con 10 un flujo de bomba menor ¿sí? y pues no genera pues eventos de lisis y demás y coagulopatía en definitiva que si el paciente está con un flujo de bomba adecuado que está estable y que está bien y que ya he adecuado otras otros componentes pues indicó una transfusión de glóbulos rojos para una meta de 10 de hemoglobina este es otro escenario que tenemos en los pacientes que tuvimos también en pandemia que son los pacientes que son obesos o que están sépticos en donde yo requiero para digamos generar un aporte adecuado de oxígeno y que este paciente esté en un metabolismo aerobio una necesidad mayor de flujo de bomba del paciente y a veces con las membranas por más que queramos a veces genera pues digamos riesgo el hecho de aumentar este flujo de bomba a por encima de 7 litros a veces ya ya con por encima de 7 litros las membranas ya no pueden pues generar una adecuada transferencia y a veces esos pacientes requieren una bomba de 7 8 litros o una necesidad de transferencia de 650 las membranas usualmente dan hasta 350 máximo 400 es muy exagerada y en pandemia tuvimos la necesidad de utilizar la estrategia en estos pacientes que están o sépticos o obesos de tener una doble membrana para poder digamos dar o suplir esta necesidad de transferencia de oxígeno acá están viendo una membrana de EOS y una membrana de circulación extracorpórea pues que por pandemia nos tuvimos que usar pero es una buena estrategia para poder digamos generar una mejor transferencia a esos pacientes siempre y cuando se permita pues generar con estas dos membranas en paralelo un flujo de bomba adecuado como les cuento la transferencia pues de las membranas va a depender de la marca pero la mayoría a 4 litros van a ser entre 250 a 270 y a 7 litros máximo 350 entonces pues con una membrana a veces no es suficiente y nos toca colocar doble membrana y en general pues digamos ya cuando hablamos del VO2 que es el consumo excesivo entonces tenemos el paciente que lo despertamos se pone agitado se pone agresivo se pone a consumir más oxígeno o está digamos con fiebre entonces en definitiva pues digamos que esto es como un todo y tenemos que evaluar al paciente adecuadamente entonces miramos si el paciente está en la fase inicial que no está en parte de rehabilitación sino que está llegando con una consolidación pulmonar completa que el pulmón está dolido que está dependiente del ECMO pues usamos estrategias de sedación de controles de temperatura evitamos escalofrío fiebre manejamos la parte infecciosa controlamos el ruedad respiratorio adecuando pues neuromoduladores para mejor despertar a veces usamos relajante la literatura describe hipotermia terapéutica con un enfriamiento activo pero realmente esa estrategia no la hemos usado pero pues también está descrita pues para disminuir el consumo excesivo de oxígeno y pues finalmente esta es otra es otra componente es este que es el gasto cardíaco excesivo entonces es importante incluso hay fórmulas para saber qué tanto es el flujo de el flujo del paciente versus el flujo el flujo cardíaco del paciente versus el flujo de bomba y se puede evaluar cuál es el flujo que está teniendo el paciente y cuál es la concentración del paciente finalmente con esta mezcla de los dos de los dos flujos pero digamos que para hacerlo más práctico pues hacemos la monitoría por BTI miramos el gasto cardíaco del paciente y evaluamos si este flujo de bomba que yo le estoy colocando por ejemplo 5 litros es suficiente o no es suficiente por ejemplo si el paciente tiene 7 litros pues sigue el oxígeno 5 litros qué tanta diferencia hay y qué tanta en la relación de flujo de bomba dividido el gasto cardíaco del paciente la ideal es que esté por encima de 0.6 para que sea suficiente adecuado y si al menos se oxigenen por un 70 o un 80% del paciente y esto pasa mucho en los pacientes hiperdinámicos en donde tenemos un flujo de bomba por ejemplo de un 3.5 litros y el paciente tiene por ejemplo 5 litros entonces acá está bien porque la relación es 0.7 como les digo por encima de 0.6 pero en pacientes que están hiperdinámicos por el mal despertar por fiebre por taquicardia por entre otras cosas pues si tiene un flujo de un gasto cardíaco de 10 litros y yo le aporto con el mismo solo 3.5 litros de sangre oxigenada esta relación se disminuye es menor de 0.6 y este no está generando un adecuado aporte porque vean que más o menos un 65% de la circulación no está siendo oxigenada y ahí es donde el paciente empieza digamos a tener su desaturación su taquicnea su trabajo respiratorio y entonces no es seguro este de flujo si es un flujo tan bajito de 3.5 litros pues evalúo si es posible subir el flujo de bomba para mejorar la oxigenación y si es seguro pero si no hay otras estrategias para poder digamos tener esta relación por encima de 0.6 que es como la parte segura entonces cuando hay un gasto cardíaco excesivo pues aumenta el flujo de bomba a lo máximo permitido y que me permita un flujo seguro que no me genere elisis que no me genere alteraciones en el paciente que no me genere cavitaciones y que no me genere digamos eventos de eventos de alteración en general con el flujo de bomba doctora ay me hable mucho eh si si pudieras acortar un poco el tiempo porque estás un poco pasada gracias es que este tema es muy largo que pero en general hay muchas estrategias este es un algoritmo y miramos entonces el flujo de bomba adecuado si hay un flujo de bomba adecuado o adecuado y miramos las estrategias en cuanto a si hay un exceso de recirculación si hay un gasto cardíaco bajo y hay unas estrategias que están digamos en estos artículos que se los puedo pasar en cuanto a para que lo puedan revisar incluso la falla del oxigenador para poder evaluar que podemos hacer con estos pacientes en conclusión pues la hipotermia severa es un reto en el paciente que está con un ecmo benovenoso requiere un abordaje terapéutico oportuno para poder generar digamos estrategias para esta complicación y debe ser de manera individualizada y lo que queremos es esto un paciente que esté rehabilitado que esté caminando que esté haciendo todas sus actividades funcionales para poder digamos poder desatarlo pronto del ecmo y este es pues es el grupo de la cardiovascular que claramente ahí me faltan pues los terapeutas las enfermeras y pues todo el grupo multidisciplinar que tenemos en la parte de la cardiovascular gracias doctora Lazo muchísimas gracias muy amable por su presentación quiero recordarles que el chat es el medio que tenemos disponible para las preguntas les pido a los dos conferencistas faltantes ajustarse al tiempo para que podamos desarrollar una sesión de preguntas o de opiniones al final quiero dejarlos con el doctor Juan David Uribe de la ciudad de Medellín es internista intensivista es jefe de la UCI clínica Cardiovid director médico ECMO de la clínica Cardiovid director del comité cardiocrítico de la AMSI doctor Juan David buena noche muy buenas noches muchas gracias a la AMSI y a los directores de este comité de cardiocrítico por invitarnos el día de hoy antes antes que nada estoy en mi casa quiero pedirles disculpas si escuchan a un perro ladrando pero tengo un perro bastante huyoso así que puede que lo escuchen ladrando en algún en algún momento les quiero pedir disculpas por eso entonces me habían planteado que habláramos de cuál era nuestra experiencia en ECMO veno pulmonar sin embargo yo me tomé el atrevimiento de cambiar un poquitico la presentación un poquitico no diametralmente la presentación y es que habláramos por qué usar un ECMO veno pulmonar y vamos a intentar responder eso y yo creo que por todo tiempo habrá alguna publicación de nosotros de nuestra experiencia en ECMO veno pulmonar así que vamos a comenzar para esta conferencia infortunadamente al igual que en todas las otras no tengo ningún conflicto de interés entonces nosotros usualmente hemos hablado de ECMO veno arterial y sabemos hoy que el ECMO veno arterial es una asistencia cardio circulatoria exitosa para choque cardiogénico refractario y que nosotros hoy la utilizamos en disfunción del ventrículo derecho disfunción del ventrículo izquierdo y disfunción biventricular y que de alguna manera es suplemamente exitoso para mejorar el flujo sanguíneo periférico y que también nos permite mejorar la oxigenación digamos que esas son las cosas más importantes que nosotros logramos con un ECMO veno arterial sin embargo cuando nosotros vemos un ECMO veno arterial de alguna manera podemos tener cambios maladaptativos hemodinámicos por ejemplo podemos tener un deterioro en el rendimiento ventricular izquierdo básicamente tenemos un flujo sanguíneo retrógrado es decir hay un flujo que viene hacia la válvula órtica eso hará que yo tenga un incremento del volumen y de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo habrá un incremento en la tensión de la pared del ventrículo izquierdo eventualmente podemos tener una disminución de la perforación coronaria y cierre válvula órtica vamos a tener acá 5 segundos porque esto que decimos es lo que potencialmente puede ocurrir o que el hecmoveno arterial si es benéfico para el ventrículo izquierdo pero eventualmente todo este tipo de cosas nos pueden pasar cuando tenemos un hecmoveno arterial en el cual tenemos dificultades para manejarlo de manera adecuada adicional a eso podemos tener hipoxemia regional podemos tener complicaciones de la cánula arterial puede que necesitemos perfundir la extremidad inferior y puede que en algún momento tengamos injuria pulmonar asociada al hecmoveno arterial de alguna manera nos puede inducir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica vamos a partir de la base de que yo tengo un paciente que está en choque cardiogénico sin embargo vamos a tener un contacto de la sangre con un biomaterial vamos a aumentar un lecho capilar que ya es extenso en ese paciente cuando yo estoy mirando el sistema vascular tenemos abundantes células inmunes y estas digamos dos condiciones son mucho más importantes en un pulmón que es un órgano altamente susceptible a la infuria pulmonar adicional a eso que acabamos de ver nosotros vamos a tener un aumento de la cascada humoral es decir vamos a activar la cascada humoral y nos podríamos sentar a conversar porque el lecho de no arterial nos produce todo este tipo de cambios por supuesto lo vamos a hacer pero muy importante dos cosas importantes activamos complementos activamos células inflamatorias activamos coagulación y vamos a tener un montón de mediadores proinflamatorios vamos a tener activación celular esa activación celular tendrá que ver con la activación de las plaquetas con la producción de citoquinas proinflamatorias vamos a activar toda la vida del ácido araquidónico hacia un perfil inflamatorio vamos a activar el endotelio muy importante el endotelio así que en algún momento podemos tener disfunción endotelial podemos tener vasoconstricción y compromiso endotelial y celular extravascular todo esto nos puede producir el ecmo en el contexto en el contexto de un choque cardiovascular y ese ecmo usualmente va a perdurar en el tiempo a veces menos a veces más así que en algún momento vamos a tener deberíamos nosotros entrar a regular la respuesta inflamatoria y hemos intentado hacer cosas para tratar de disminuir es decir hemos hablado de inactivación del biomaterial y aunque hoy tenemos materiales que son mucho más biocompatibles seguimos teniendo dificultades tanto en biocompatibilidad con hemocompatibilidad hemos intentado cambiar algunas estrategias de los oxigenadores y por eso hoy los tenemos de polimetilpentero no de polipropileno y algunos han hablado de usar esterol sin embargo todas estas estrategias algunas han fracasado y las otras aunque disminuyen todo este problema no lo evitan del todo adicional a ese cir si habíamos visto el ecmoveno arterial nos puede producir congestión pulmonar ya habíamos visto eventualmente yo puedo tener volumen de fin de diástole en el ventrículo izquierdo eso me va a generar un aumento en la presión de la aurícula izquierda puede que yo empiece a tener dificultades con el flujo a través de las venas pulmonares se me va a incrementar la permeabilidad vascular pulmonar y al final voy a tener edema intersticial reducción en la oxigenación y puedo llegar a tener hemorragia alveolar que es más secundario a presión hidrostática capilar que a un fenómeno inmunológico como tal y cosa importante que es en la que uno no piensa es que ese hemómeno arterial nos puede llegar a producir isquemia pulmonar y básicamente pensemos en dos cosas el pulmón tiene dos circulaciones una circulación que va por la arteria pulmonar y otra circulación que va por las arterias bronquiales la pulmonar usualmente la utilizamos o es la responsable del intercambio gaseoso y el bronquial en teoría nota oxígeno y nutrientes eso que estamos diciendo que uno lo ve como una realidad la verdad es que cuando hacemos trasplante de pulmón a los pacientes no les reanastomos la circulación bronquial y aunque tiene algunas dificultades en general el pulmón no se muere por isquemia lo cierto del caso es que eventualmente en algunos casos el flujo bronquial está disminuido pero a veces podemos tener un aumento del flujo bronquial que es lo cierto que durante el ego no arterial yo tengo una reducción del flujo a través de la arteria pulmonar voy a tener una reducción o una pérdida de la pulsatilidad arterial pulmonar estoy sometiendo al paciente a un PIB así que en el fondo yo estoy reduciendo el gradiente de perfusión y estoy reduciendo el flujo a través de la circulación bronquial puedo tener hipoxia alveolar y vasoconstricción pulmonar y bueno aquí no nos vamos a detener a hablar tampoco de qué pasa con la hipocamnia o con la hipercamnia a través de la circulación pulmonar al final eventualmente yo puedo tener hipoperfusión tisolar pulmonar y todo esto que ven en esa gráfica que no nos vamos a detener en cada una de ellas es lo que al final nos ocurre en muchos de los pacientes donde tenemos un etimo veno arterial yo puedo tener cambios hemodinámicos o de fluidos a través del corazón puedo tener algunos cambios también de hidrodinámica en la circulación venosa voy a tener algunos cambios que ya los mencionamos de una manera somera a través del alveolo y el etimo me va a producir otra serie de efectos en otras palabras ese etimo veno arterial que nosotros lo utilizamos y que es tan útil en pacientes con choque cardiogénico hay que tener en mente que nos puede inducir este tipo de dificultades entonces en el fondo esto es lo que nosotros eventualmente podríamos hacer voy a pasar rápido esta diapositiva en función del tiempo pero tengan en mente de que muchos de los pacientes que nosotros ponemos en etimo veno arterial lo estamos haciendo por disfunción del ventrículo derecho recuerde que mencionamos en la segunda diapositiva que el etimo veno arterial era altamente efectivo en disfunción del ventrículo derecho que es lo cierto en pacientes con falla cardíaca hasta un 10% tienen una falla aguda del ventrículo derecho la mortalidad hospitalaria en esos pacientes puede ir hasta el 20% en cirugía cardíaca tenemos una alta prevalencia la prevalencia es mucho más frecuente en los pacientes que llevamos a trasplante cardíaco o cuando ponemos el VAT en SRA dependiendo de algunas condiciones del tiempo de etimo de novenoso y del origen del SRA hasta el 70% de los pacientes pueden tener disfunción ventricular derecha y lo cierto es que en el contexto de SRA y en general en todos los del choque tener disfunción del ventrículo derecho me lleva a mí a tener una alta morbilidad una alta mortalidad y posiblemente una alta estancia hospitalaria entonces ya lo habíamos mencionado el ECMOA periférico es altamente efectivo pero nos puede dejar algunos problemas de los cuales ya los tuvimos me salté a breve el síndrome de Arlequín que fue la diapositiva que pagamos ahorita rápidamente porque digamos que si vamos a hablar de síndrome de Arlequín nos tendríamos que gastar un tiempo largo en otra conferencia entonces cuando yo tengo una disfunción del ventrículo derecho una de las opciones que yo tengo es poner un ECMO en el cual yo saco la sangre a través de una vena que usualmente es la vena a cabo y estoy retornando la sangre a la arteria pulmonar y yo tengo dos opciones una canulación central que en términos generales hay algunas variaciones ponemos la cánula de drenaje en el atrio derecho también la podríamos poner en la vena cava superior o en la vena cava inferior o podemos hacer algunas modalidades híbridas y la cánula de retorno la ponemos directamente en el tronco de la arteria pulmonar a través de un injerto o podemos poner un ECMO periférico y todo lo hemos hecho todas estas canulaciones que ustedes han visto o todo esto que vamos a ver lo hemos hecho todos los grupos que hacemos ECMO venopulmonar entonces lo primero es que ese periférico lo ponemos percutáneo usualmente accedemos a través de la arteria yugular o a la arteria subclavia y por ahí ponemos una cánula hasta la arteria pulmonar nosotros lo hemos guiado por fluoroscopia y lo hemos guiado por ecocardiografía hemos hecho los dos aunque usualmente vamos con canulación dual y podríamos utilizar un catéter de arteria pulmonar para guiar su implantación este hasta el momento yo no lo he hecho casi siempre nos hemos ido a hacer el procedimiento guiado por fluoroscopia o guiado por ecocardiografía y lo más frecuente es que sean ambas guías combinadas entonces ese ecmoveno arterial pulmonar que ya les dije que tiene una cánula en la arteria pulmonar yo lo puedo utilizar desde dos vías uno como cánula de retorno ya ahorita vemos un poquitico más pero ya la doctora nos mencionó algunas cosas esa cánula de retorno hace que yo meta la sangre en la arteria pulmonar o lo puedo utilizar como cánula de drenaje también lo hemos hecho conflictivo utilizarlo como cánula de drenaje pero también lo hemos hecho básicamente como una estrategia para descomprimir el ventrículo izquierdo cuando yo tengo un ecmoveno arterial con algunas dificultades para descomprimir perdón con algunas con algunas indicaciones avanzadas para descomprimir el ventrículo izquierdo entonces ese ecmoveno arterial me permite a mí hacer dos cosas o soporte pulmonar aislado en donde yo no tengo un oxigenador básicamente lo que hago es dar soporte ventricular derecho hemodinámico puro o podríamos dar soporte con oxigenador en cuyo caso pues por supuesto estamos dando también oxigenación a través del pulmón y ya lo mencionamos podría ser quirúrgico o podría ser percutáneo entonces cuáles son cuáles hemos tenido nosotros históricamente como indicaciones para ese ese ecmoveno arterial y vamos a pensar en estos dos términos aunque uno puede tener muchas maneras de pensar o podemos poner la cánula en la arteria pulmonar para adrenar que es útil para descomprimir el ventrículo izquierdo cuando tengo hemorragia pulmonar secundario aumento de la presión hidrostática capilar del ventrículo izquierdo en falla biventricular o en alguna algunas veces en hipertensión pulmonar o lo puedo poner como perfusión cuando tengo un paciente con síndrome de Arlequín cuando tengo una falla aislada del ventrículo derecho cuando tengo un embolismo pulmonar agudo para hacer soporte biventricular y nosotros hemos puesto un centrimac izquierdo más un hecmoveno pulmonar percutáneo para soportar el ventrículo derecho cuando tenemos contusión pulmonar o cuando tenemos un hecmoveno venoso con falla aguda del ventrículo derecho o un hecmoveno venoso con recirculación elevada posiblemente a uno se le pasa a pensar que en esta diapositiva no mencionamos a los pacientes con hipertensión pulmonar resulta que en los pacientes con hipertensión pulmonar el hecmoveno pulmonar en general va bien excepto en los pacientes con hipertensión pulmonar del grado uno o en otros tipos de hipertensión pulmonar cuando la presión pulmonar es fija básicamente yo tengo un sistema venoso que está hipertenso todo el tiempo y yo pongo dos cánulas el sistema venoso permanece cerrado y yo lo logro descomprimir de manera exitosa el sistema venoso aunque lo hemos hecho de manera temporal como una estrategia de rescate mientras pasamos a otro soporte en ese grupo de pacientes con hipertensión pulmonar del grupo uno usualmente es un soporte que va y esto es lo que ocurre en pacientes con pasión cardíaca no nos vamos a detener todo esto miren toda la posibilidad de configuraciones que tenemos estas serían las indicaciones que hay si la cánula se pone quirúrgica o percutánea y los diagnósticos de los pacientes no nos vamos a detener en todo eso aquí había un dispositivo adicional de drenar y estos serían básicamente los desenlaces no nos vamos a detener digamos en todo eso pero una cosa muy importante es que hoy tenemos incertidumbre de cuáles son los flujos de drenaje que manejamos a través de la cánula pulmonar nosotros en términos generales hemos tenido flujos de drenaje que oscilan entre 1 y 1.5 litros pero ahí tenemos cierto grado de incertidumbre de que es lo que debíamos hacer y el segundo contexto es SDRA esto son algunos datos de pacientes con SDRA la verdad nosotros también lo empezamos a hacer en pandemia el ecmo de la arterial pulmonar esta es la imagen de una cánula protect duro ya digamos sé que el IVAN no la trajo pero el costo es un poquitico alto estamos mirando a ver qué se podía hacer y vamos a pasar aquí un poquitico rápido entonces miren solamente este detalle el número total de pacientes pacientes con ventilación mecánica son y pacientes con ecmo con asistencia ventricular derecha mortalidad global 25.6 días mortalidad en el grupo de ventilación mecánica son el 43% y mortalidad en el grupo de ecmo pulmonar solamente del 5.6% la verdad es que hemos venido evaluando digamos aprendiendo que posiblemente esta es una canulación que nos aumenta la probabilidad de supervivencia en pacientes con ecmo enovenoso cuando tenemos dificultades con la oxigenación o cuando tenemos disfunción ventricular derecha vamos a pasar también rápido esta imagen en función de tiempo otro artículo de SDR estos eran pacientes con COVID tres tipos de canulación diferentes voy a pasar aquí rápido porque aquí lo que hay es datos de lo que ocurría con los pacientes me voy a detener menos de un minuto en esta en esta gráfica voy a empezar diciendo por esto porque es importante entender que el número de pacientes que yo monte en ecmo por año posiblemente tiene que ver mucho con la supervivencia que yo tengo como grupo y lo cierto del caso es que cuando yo tengo un ecmo con canulación venopulmonar yo tengo una mejoría en la supervivencia entonces yo creo que es importante entender que esta es una canulación que eventualmente nos puede permitir y que en algunos contextos indicados yo puedo tener una mejoría en la supervivencia de los pacientes ya para terminar no sé cómo vaya de tiempo creo que posiblemente lo acorté un poquitico más pero en los pacientes con ecmo venopulmonar tenemos mejoría en la oxigenación hay menos recirculación y yo creo que ese es el factor más importante nos permite descomprimir el ventrículo izquierdo ya mencionamos nos permite descomprimir el ventrículo derecho y es muy importante aquí ya la doctora Julie lo mencionó ahorita que la cánula de retorno que tenemos que poner la cánula de retorno que tenemos que poner usualmente debe ser una cánula de único estadio nosotros en algún momento pusimos cánula de múltiple estadio es decir que esa cánula que ponemos de retorno tenía orificios en la punta pero también tenía orificios en el cuerpo eso puede que haga que yo vuelva a tener recirculación pero la dificultad que nosotros tuvimos es que estos edificios en el cuerpo de la cánula hacían que yo no lograra descomprimir bien el ventrículo derecho y usualmente el ventrículo derecho no nos fue bien ¿qué otra ventaja tiene? tenemos canulación benovenosa y tenemos una baja probabilidad de daño pulmonar aquí hay un gris y es que pasa con la hipocamnia en la circulación pulmonar y algunos hemos venido preguntándonos si esa hipocamnia eventualmente nos da algunas consecuencias en términos de fisiología y de hipertensión pulmonar y es una canulación bastante versátil la verdad es que la hemos utilizado en muchos contextos y digamos que el solo hecho de dar soporte ventricular derecho una canulación que es puramente venosa nos permite digamos tener mayor seguridad durante el procedimiento y así como lo dijo ahorita la doctora nos permite comenzar a rehabilitar los pacientes de manera temprana tenemos algunas limitaciones que se les voy a decir un flujo limitado la cánula más grande que nosotros hemos puesto de arteria pulmonar es una cánula 23 French esa cánula 23 French a 3.5 litros ya empezamos a tener algunas dificultades porque es una cánula de 60 centímetros de longitud con orificio solamente en la punta entonces digamos que esta es una de las dificultades que tenemos entonces segundo hoy tenemos grave problema con desabastecimientos de cánulas a nivel nacional y tenemos dificultades porque digamos que se vuelve un procedimiento que es difícil hacerlo de emergencia aunque nosotros lo hemos hecho de emergencia cuando hemos tenido la posibilidad de trasladar a los pacientes a sala hemodinámica para poder tener las dos cosas el hecho de que tengamos que utilizar guía ecocardiográfica y guía fluoroscópica es una limitación para el rescate de pacientes urgentes máxima cuando para el ventrículo derecho tenemos una canulación que es altamente exitosa como el discusión pero en SRA poner los pacientes en ecmoveno arterial hace que las cosas vayan vayan mal y en el pasado en la década de los 80 y posiblemente inicio de la década de los 90 los pacientes con SRA que se ponían en ecmoveno arterial tenían mortalidades cercanas o a veces superiores al 80% ¿cómo hacemos el monitoreo? y el monitoreo es difícil pero hay dos cosas muy importantes que nosotros hacemos primero debemos descomprimir el ventrículo derecho un ventrículo derecho que no se descomprime es un ecmoveno pulmonar que hay que definir si necesitamos cambiar de configuración porque es posible que lo que nosotros queremos no lo estemos logrando hacemos TAPSE de manera rutinaria sin embargo el TAPSE usualmente se mantiene estático en pocos pacientes mejor el TAPSE pero el TAPSE se mantiene estático algunos hablan que una mejoría del TAPSE de un 10% es suficiente entonces yo tengo un TAPSE de 10 que me suba a 11 el TAPSE voy súper bien la verdad es que eso es un número que posiblemente desde el punto de vista clínico es irrelevante pero les hacemos monitoreo el TAPSE que si esperamos nosotros que el TAPSE no se ponga peor miramos insuficiencia tricuspidia pero la verdad es que la insuficiencia tricuspidia es algo que nos acompaña en el ecmo de no pulmonar porque tenemos una cánula 23 French pasando a través de la pálvula tricuspide para llegar hasta la arteria pulmonar así que en términos generales la insuficiencia tricuspidia nos acompaña una vez uno logra descomprimir el ventrículo derecho la insuficiencia tricuspidia mejor y aparte del tamaño del ventrículo derecho que ya les dije que es muy importante nosotros si miramos posición de la cánula cuando hemos tenido la discusión con el grupo de Bucaramanga no sé si han cambiado ellos ponen la cánula en la arteria pulmonar un poquitico dirigida hacia la arteria pulmonar derecha nosotros la damos en el tronco de la arteria pulmonar y estamos haciendo seguimiento a la posición de la cánula con ecocardiografía transtorácica hacemos valoración también con ecocardiografía transtorácica de manera rutinaria de insuficiencia de la válvula pulmonar no toleramos tener insuficiencia de la válvula pulmonar más allá de una más allá de leve las insuficiencias pulmonares moderadas o graves secundarias la cánula que pasa a través de la válvula pulmonar hacen que yo no logre descomprimir el ventrículo derecho de manera exitosa y también lo obligan a uno a tener que pensar en otro tipo de canulación y aunque nosotros lo hemos tenido de manera rutinaria medimos presión de retorno a veces nos disgusta porque no sabemos qué pasa con una arteria pulmonar cuando yo tengo presiones de retorno que pueden oscilar entre los 230 milímetros de mercurio hasta 300 milímetros de mercurio que es lo que nosotros hemos tenido si bien no hemos tenido ruptura en la arteria pulmonar deseos de aneurismas si nos angustia porque hoy no sabemos qué hacer con ese dato aunque lo hacemos de manera rutinaria la medición de la presión de retorno porque además hacemos medición de los de los delta de P de la membrana bueno bueno con esto yo termino les doy las gracias y vamos a continuar y quedamos abiertos ahorita cuando tengamos oportunidad a la discusión a las preguntas que tengan con las tres conferencias muchas gracias a todos muy buenas noches Juan Reit 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 Bueno vamos a finalizar y tengo la felicidad y el placer de de presentar a nuestra enfermera ecmo especialista Lady Marcela ella es de la Universidad Nacional de Colombia especialista en cuidado respiratorio y especialista en ecmo con la Universidad de Monterrey actualmente también está haciendo un máster en metodología de la investigación y pues nos va a contar acerca de la organización y las prioridades del transporte en ecmo adelante Lady Muy buenas noches para todos muchísimas gracias al comité organizador para esta invitación bueno el día de hoy la temática que vamos a desarrollar es transporte en ecmo no tengo ningún conflicto de interés dentro del contenido que vamos a desarrollar de manera global nos vamos a enfocar en el desarrollo de un objetivo general también vamos a identificar por qué es importante hacer ecmo y por qué transporte en palabras muy concisas y lo más importante a grosso modo vamos a tener en cuenta las consideraciones específicas en ecmo transporte como trabajo en equipo determinar el tipo de transporte de ecmo a realizar determinar la urgencia del transporte del ecmo y determinar la oportunidad del transporte nos vamos a centrar en dos tipos de transporte la transferencia de ecmo dentro del centro o intrainstitucional y el transporte de ecmo terciario vamos a documentar algunas estadísticas de la experiencia del manejo en transporte de ecmo de nuestros pacientes y unas conclusiones muy puntuales entonces el objetivo puntual que vamos a desarrollar dentro de la temática es describir y explicar los aspectos claves que intervienen en la realización de ecmo transporte aquí es importante saber por qué hacer ecmo entonces porque tenemos una fe inquebrantable en las posibilidades que brinda la tecnología para el manejo de los pacientes en estado crítico y por qué sabemos que las grandes visiones y los grandes proyectos suelen aportar beneficios inesperados estas son dos frases célebres del doctor James Thomas ahora por qué hacer transporte desafortunadamente ecmo sólo está disponible en hospitales altamente especializados y los pacientes a menudo son inestables para el transporte por tanto se crearon los equipos de ecmo transporte como una alternativa para movilizar los pacientes a hospitales con capacidades de ecmo esta definición está determinada por el grupo de ecmo transporte de la clínica Shayo en su artículo del año 2021 implementación y experiencia del transporte de pacientes en ecmo en Bogotá ahora bien algunas consideraciones específicas y muy puntuales para tener en cuenta para ecmo transporte la primera el trabajo en equipo el trabajo en equipo es vital para desarrollar toda la función en torno a unos principios a nivel actitudinal en donde el personal va a trabajar con responsabilidad sentido de pertenencia trabajo en equipo actitud de liderazgo servicio humanizado pensamiento crítico empatía una comunicación aseativa todo este componente actitudinal va a ser un complemento del componente actitudinal en donde el equipo va a estar educándose continuamente actualizándose va a estar inmerso en procesos de investigación va a tener capacidad resolutiva y también se va a enfocar en exclusividad y disponibilidad para el desarrollo de los procesos de transporte lo que va a generar mayor experiencia del equipo si bien es cierto para el transporte de ecmo nuestro centro es el paciente no debemos desligarnos del componente que integra su familia por ende el equipo de transporte está conformado por el intensivista el cirujano cardiovascular percusionista la instrumentadora y el anestesiólogo todo este equipo multidisciplinario basa su actuar en una conciencia situacional en donde genera una comunicación efectiva con la familia y de base trae un modelaje mental del proceso de canulación en donde le permite utilizar recursos adecuados y asimismo asignar roles de manera efectiva para el proceso de canulación de los pacientes en transporte ahora bien el segundo punto es determinar el tipo de transporte de ecmo realizar la ELSO en su guía de transporte documenta tres tipos de transporte básicos el primero es el transporte primario de ecmo donde un equipo móvil de ecmo inicia la ecmo en un centro externo y después de la estabilización del paciente el paciente se traslada a un centro de ecmo especializado el transporte secundario donde un paciente recibe apoyo con ecmo pero debe ser transferido a otro centro con mayor apoyo estas son las situaciones de centros de ecmo que inician pero no tiene opción de tratamientos más avanzados como trasplante y requieren ser trasladados a otros centros en donde si se ofrezca este servicio y el transporte terciario en donde un hospital que no cuenta con un equipo de ecmo tiene un paciente con indicación de ecmo y activa un grupo de ecmo móvil zonal para que se dirijan al hospital de referencia y lograr realizar una canulación posterior a la canulación el paciente será dirigido nuevamente al centro de ecmo especializada y finalmente el transporte el cuarto cuarto tipo de transporte que es la transferencia de ecmo dentro del centro o intrainstitucional acá tenemos un centro de ecmo especializado que requiere transferir sus pacientes a imágenes diagnósticas o procedimientos especializados acá también es importante la integración de un equipo que garantice la seguridad del traslado del paciente dentro de la institución ya sea para radiología para la realización de tomografías o para la sala de angiografía o sala de cirugía como lo pueden ver en las imágenes el tercer punto es importante determinar el transporte de ecmo para determinar el transporte de ecmo es determinar el paciente que es candidato a la terapia entonces debemos conocer las indicaciones que tiene la terapia de ecmo dependiendo del grupo etario que vamos a intervenir entonces en el ecmo respiratorio adulto tenemos unas indicaciones puntuales en donde a grosso modo manejamos un paciente con FAPI menor a 100 un PIC mayor a 10 con una F2 mayor a 80 que presenta signos de barotrauma con presiones PIC mayores a 35 mesetas mayores a 30 pese a una ventilación mecánica protectora o también cursa con una acidosis respiratoria severa con hipercarnia que no cede con la ventilación mecánica protectora hay unas contraindicaciones relativas en este grupo de pacientes en donde pues evitamos canular pacientes mayores a 70 años esto va asociado a la sobrevida ventilaciones mayores a 10 días sin monosupresiones no posibilidad de la anticoagulación pero pues cada vez es más relativa a esta contraindicación falla de múltiples órganos de manera crónica ¿cómo nosotros podemos determinar qué tan exitosa va a ser la canulación de este paciente adulto con falla respiratoria mediante la aplicación de la escala red score que nos predice la supervivencia de los pacientes en equipo con insuficiencia respiratoria entonces acá podemos ver una imagen de cómo es este score en donde hay unos ítems que seleccionamos si aplican o no en el paciente el rango del valor que nos arroja va de menos 8 a más 8 y básicamente estos valores dependiendo de los criterios que cumple el paciente se asocian a una sobrevida estimada en el paciente también es importante determinar cuáles son las indicaciones para el paciente adulto que requiere soporte cardíaco entonces vamos a hablar de un paciente que cursa con un choque cardiogénico secundario en infarto aglomeocardio postcardotomía con imposibilidad de la salida de bomba un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo una meocarditis o tormenta rítmica también una evidencia que ocardiográfica o hemodinámica de severa disfunción cardíaca y más de dos horas de dosis altas de doble soporte vasoactivo o que persiste el choque pese a la instauración de otro tipo de soporte mecánico como puede ser el valor de contrapulsación intraórtico también hay unas contraindicaciones muy relativas pacientes mayores a 70 años ventilación mayor a 10 días inmunosupresión no posibilidad de anticoagulación falla de órganos crónicos asociados la escala para predecir la supervivencia de pacientes que reciben ECMO por choque cardiogénico de la escala safe score esta escala también acá pues trae un puntaje de evaluación de menos 15 a más 15 y dependiendo de los ítems que apliquen para el paciente vamos a tener un porcentaje de sobrevida estimado relacionado con el puntaje que nos arroje pero también nosotros hacemos transporte en pacientes pediátricos entonces ECMO respiratorio pediátrico tiene unas indicaciones también específicas en donde manejamos pacientes pediátricos con índices de oxigenación mayores a 40 por más de 4 horas o mayores a 20 pese al tratamiento médico pleno por más de 24 horas o que tiene episodios súbitos de desaturación o descompensación hemodinámica una insuficiencia respiratoria hipóxica severa con descompensación aguda con pH 2 menor al 40 sin ningún tipo de respuesta al manejo médico estados metabólicos de acidosis con presiones pico mayores a 40 o pacientes que ya requieren soporte ventilatorio como BAFO PAFIS inferiores a 100 milímetros de mercurio por más de 2 horas o insuficiencia respiratoria progresiva con hipertensión pulmonar asociado fallo ventricular derecho o requerimiento de soporte inutrópico continuo a altas dosis el paciente pediátrico que requiere soporte cardíaco entonces lo contextualizamos dentro del choque cardiogénico está determinado por un requerimiento de soporte vasopresor o inotrópico a dosis altas con asidemia metabólica trastornos de perfusión lo que se asocia a disminución del gastro urinario por más de 6 horas también las indicaciones perioperatorias a nivel de cirugía cardíaca imposibilidad para la salida de la circulación extracorpórea miocarditis o cardiomiopatías hipertensiones pulmonares refractarias o arritmias intratables o inestables que lo conllevan al choque hay unas contraindicaciones relativas en esta población en donde pues las principales son malformaciones congénitas pesos inferiores a 2000 gramos este error está relacionado con el tamaño de los vasos asociado al tamaño de las cánulas que se requieren insertar edad gestacional menor a 32 semanas hemorregios intraventriculares grado 3 o grado 4 falla orgánica múltiple y ventilación orgánica superior a 14 días entonces acá es donde como equipo de muy grupo de transporte y especialistas en manejo que están en una crisis aguda debemos determinar cuando nuestro paciente en cuidado crítico se identifica la descompensación en qué momento vamos a actuar en el momento inicial de la crisis para instaurar el soporte de manera oportuna o vamos a dejar a permitir que avance el tiempo y pues el costo sea mayor con una disfunción orgánica mayor y un proceso de no retorno fácil entonces a qué conclusión llegamos que acá para realizar el transporte en ECMO la clave es el tiempo para qué para determinar la oportunidad del transporte con quién nos basamos pues qué base tenemos para esta oportunidad entonces desde el año 1977 el doctor Barlett en el primer artículo donde muestra la experiencia de 28 casos con membrana de oxigenación extracorpórea él empezó a documentar dos casos de pacientes trasladados esto a raíz de los años en la universidad de Michigan salió este estudio en donde se hizo una revisión retrospectiva y una experiencia de 20 años en una sola institución con el transporte interhospitalario con ECMO y también dentro de su base bibliográfica realizaron una revisión sistemática de los pacientes que realizaron a los cuales realizaron traslado en 27 centros entonces en lo que corresponde a la universidad de Michigan la experiencia que ellos tuvieron en esta revisión fueron de 237 pacientes en 20 años que eran candidatos a transporte para evaluar su transporte 10 no requirieron ser trasladados en ECMO pero estos 32 fueron canulados en el sitio de referencia y 195 fueron canulados por un equipo de transporte en total fueron transportados 221 pacientes y documentaron solamente una muerte durante el transporte para un total de un transporte efectivo en ECMO de 220 pacientes cuando evolucionó clínicamente este grupo de pacientes se dieron cuenta que obtuvieron una sobrevida hasta la alta del 62% y de igual forma que en la documentación de la revisión de 27 series de casos se describió que de 693 pacientes lograron evidenciar una sobrevida del 61% entonces ¿a qué conclusión nos lleva de manera importante? que la supervivencia de los pacientes transportados no fue significativamente diferente en comparación con todos los pacientes con canulación intrainstitucional es decir el transporte en ECMO garantiza un porcentaje alto de sobrevida pero entonces llegamos a un punto en donde como equipo definimos a dónde iniciamos y para dónde queremos dirigirnos es así como es importante que los equipos de ECMO empiecen pues inician su proceso de transporte con las transferencias internas los transportes intrahospitalarios en donde se van a derivar a otras áreas de la institución ya lo documenté radiología cirugía angiografía ¿quiénes van a intervenir en este transporte? especialistas como perfusionista enfermero como especialista médico intensivista auxiliar de enfermería y terapeuta respiratoria estos especialistas van a intervenir el paciente en caso tal de una urgencia o algún tipo de descompensación entonces ¿qué es importante? primero garantizar una organización en donde vamos a definir los roles ¿quién lleva el equipo? ¿quién lleva los medicamentos? ¿quién valora los signos vitales? ¿quién evalúa cánulas? ¿quién libera el camino para que el transporte sea seguro el desplazamiento con el paciente? como segunda medida vamos a valorar el riesgo beneficio si el paciente necesita una imagen diagnóstica es pertinente ¿va a generar algún cambio en el manejo del paciente? entonces acá es muy importante y la clave es la comunicación efectiva dentro del equipo de ECO para tener un traslado exitoso una vez se determina que el paciente si requiere el traslado entonces vamos a avisar con tiempo al servicio al que vamos a acudir que vamos a iniciar el desplazamiento y vamos a prever posibles complicaciones en donde vamos a generar una alerta dentro del equipo de transporte intrainstitucional a esto le llamamos una pausa de seguridad estas pausas de seguridad se van a realizar antes de salir del cubículo con el paciente durante el transporte y al llegar al sitio en donde vamos a trasladar el paciente pero también como apoyo tenemos unas listas de chequeo para estos transportes intrahospitalarios entonces relacionados con el paciente vamos a determinar que tengamos si necesitamos una cita que tengamos confirmación de la cita que llevemos toda la documentación clínica del paciente la historia clínica que la monitoría de nuestra paciente esté óptima vamos a verificar la batería que el paciente esté adecuadamente preparado para la movilización para poder sostener las cánulas que las curaciones están adecuadas que si requiere adicional otro tipo de sostén podemos usarlo como veltajes de elásticos asegurando las cánulas que el circuito esté visible que esté libre de acuadaduras también vamos a preparar el paciente previamente pues según el protocolo para la imagen diagnóstica que requiere vamos a tener un soporte ventilatorio en donde generalmente los trasladamos con ventilador de transporte pero vamos a llevar un soporte como AMBU y una TIL con bolas de infusión que infusiones llevamos las prioritarias las principales la sedación el soporte vasopresor en estos pacientes adicionalmente vamos a llevar una lonchera de medicamentos con medicamentos que se requieran ante un proceso agudo y una bala de oxígeno pero aparte también debemos evaluar el transporte con el ECMO entonces con relación a la consola vamos a evaluar que tenga batería que llevemos el cable de poder también una bala de oxígeno en algunos casos es necesario llevar backup de motor que llevemos las 5 pinzas de tubería una solución en los espigos en caso tal de que se requiera administrar volumen de manera urgente y una lonchera de transporte esa lonchera de transporte que va a tener insumos básicos para hacer una intervención dentro del circuito en caso tal de una emergencia como una jeringa de 50 centímetros de 20 centímetros dos conectores con luber dependiendo del tamaño de la tubería de un cuarto de tres octavos llaves de tres vías una aguja de bisturí o tijera estéreo una porción de tubería también dependiendo si es adulto o pediátrico un cuarto o tres octavos un par de guantes estériles paquete de gasas y soluciones de desinfectantes una vez el equipo de ECMO ha establecido su protocolo de transporte interno y adquieren experiencia y seguridad entonces ya podemos evaluar un transporte terciario en ECMO hay unos aspectos muy importantes para evaluar dentro del transporte entonces lo primero es tener el reconocimiento que siempre debemos disponer a la mano de todo lo que necesitamos en caso tal de una emergencia más vale que sobre y no que falte porque el trasladarse a otro centro de referencia desconocido pues el equipo no va a contar con todos los elementos necesarios con los cuales se está acostumbrado a trabajar entonces ¿qué es vital? la organización dentro de la organización tenemos un talento humano especializado que va a este transporte que es un cirujano cardiovascular anestesiólogo perfusionista instrumentadora enfermero ECMO especialista y un médico intensivista ¿cómo se activa este transporte? una vez se realiza una presentación entre médicos del paciente y se determina que el paciente puede llegar a ser candidato se hace una solicitud a la entidad para que se realice y empiecen a gestionar todas las autorizaciones para poder iniciar el traslado de manera simultánea se van enviando formatos en donde se van a evaluar los criterios que tiene el grupo para justificar que el paciente es candidato se empieza a activar y organizar todo el personal se inicia el proceso administrativo estos pasos van en simultáneo prácticamente y se inicia la organización de los insumos y la documentación de registro para el transporte ya una vez organizado el traslado entonces se diligencian en el centro de referencia los formatos o consentimientos se inicia el procedimiento de canulación del paciente y asegurando la estabilidad clínica del paciente se retorna al centro de ECMO especializado para esto como segundo punto desarrollamos procesos preespecificados para comunicar y documentar información clínica destacada entonces este es el formato de valoración clínica que generalmente se les envía a los médicos en donde está el paciente y ellos diligencian una serie de datos que son importantes para la valoración clínica del paciente hacer un comparativo cuando llegamos al sitio de remisión también se hace necesario la creación de protocolos es muy importante los protocolos porque allí se van a supesar los riesgos y las maneras de intervenir en los sitios de referencia en caso tal de una emergencia entonces que tenemos una preparación que le enviamos al sitio de referencia en donde vamos a evaluar si el paciente requiere salas de cirugía para la canulación si el paciente requiere reserva de moderivados los reportes de paraclínicos recientes junto con el control gasimétrico también vamos a buscar otro tipo de equipos diagnósticos como ecógrafo o placas para tomar un rayo X posterior a la canulación vamos a orientarlos con relación a la ubicación de los accesos vasculares que el paciente ya está invadido con la línea central la línea arterial sondas en caso tal de que sea una canulación periférica a nivel femoral que el área esté adecuadamente rasurada y también es importante que el personal de enfermería que realiza el transporte tiene su lista de chequeo en donde hace la solicitud de insumos y la solicitud de medicamentos necesarios para garantizar el éxito de transporte junto con instrumentación que también tienen una lista de insumos que llevan y el grupo de perfusión otros documentos importantes es todo lo relacionado con consentimientos informados y entrega médico legal en donde la firma se hace al llegar al centro de referencia al valorar del paciente tener una comunicación efectiva con los médicos tratantes y posteriormente una comunicación muy asertiva con los familiares explicando el procedimiento una vez firmado se les entrega a ellos pues un documento en donde a grosso modo se les explica nuevamente y se les dan las indicaciones de cuando lleguemos al centro de referencia a la institución cuáles son los números en donde se pueden comunicar y otra cosa importante que debe considerar el equipo de transporte es los requerimientos básicos para la candidación entonces vamos a saber ese equipo de transporte sobre qué área de demanda se va a ubicar si dispone del equipo adecuado dependiendo del cubrimiento zonal el tipo de transporte que requiere llámese aéreo o terrestre también la selección del equipo humano la adecuada capacitación en caso tal de que sea transporte terrestre o aéreo y también el instrumental que todo funcione adecuadamente cómo se realizan traslados es importante tener una serie de pólizas y seguros ya que hacemos un desplazamiento de equipos de alto costo y el personal en sí también en desplazarlo en estos medios de transporte requieren ser asegurados también debemos tener en cuenta otro tipo de factores que se pueden asociar dentro del transporte como lo son los factores climáticos asociados al personal que cuenten con todos los equipos de bioseguridad a nivel administrativo que se cuenten con todas las autorizaciones previamente a la canulación que contemos con todos los equipos en el sitio de referencia que se necesiten para garantizar una canulación exitosa también es importante que el equipo esté capacitado de manera adecuada para atravesar todas las adversidades geográficas que se puedan llegar a presentar como turbulencias a nivel aéreo o a nivel terrestre pues dificultades técnicas o mecánicas dentro de las ambulancias terrestres otro punto importante es conocer las distancias del transporte que se van a realizar las guías de la ELSO recomiendan que el transporte terrestre se hace hasta 300 kilómetros en helicóptero hasta 600 kilómetros y en avión por encima de estas cifras pero la realidad es que en Colombia estamos supeditados también a la estabilidad de las vías entonces generalmente el transporte terrestre tratamos de hacerlo hasta los 300 kilómetros pero pues dependiendo de los sitios de acceso empezamos el transporte aéreo por encima de estos 300 kilómetros ahora bien relacionado con la experiencia es muy importante que tengamos en cuenta nuestro parámetro macro que es la ELSO quien nos da el reporte del total de casos y la sobrevida de nuestros pacientes en las últimas estadísticas que se documentaron en abril del 2024 vamos 219.302 casos con una sobrevida del 67% y al egreso del 54% ¿cuál es la experiencia como centro de referencia que tenemos acá en SHI? actualmente el programa se creó desde el año 2011 llevamos 729 casos de estos 729 casos el 64% es adulto el 29% pediátrico y el 7% neonatal pero estos 729 casos el 421 fueron traslados ¿cómo se distribuyeron? traslados adultos llevamos 49 terrestres adultos aéreos llevamos 49 terrestres adultos llevamos 213 neonatales aéreos llevamos 2 terrestres 32 y pediátricos aéreos llevamos 10 y terrestres 115 entonces en esta gráfica que podemos evidenciar básicamente a medida que va pasando el tiempo a medida que el centro va adquiriendo mayor experiencia aumentando el porcentaje de traslados en donde claro está documentamos un aumento a raíz de la pandemia y en pediatría documentamos también un ligero aumento pospandemia esto que nos ha garantizado que nosotros tengamos una sobrevida al egreso un poco mayor con relación a la ESO en donde la sobrevida es porcentualmente del 61% entonces en conclusión a que llevamos el ECMO transporte representa una sobrevida similar o superior al ECMO intrastitucional y se convierte en una oportunidad de manejo al paciente crítico con alta mortalidad el ECMO transporte representa una opción de vida para el manejo de pacientes críticos con ubicaciones geográficamente limitadas o instituciones donde no se cuenta con el programa y el ECMO transporte requiere de la creación de guías y protocolos específicos para el manejo de pacientes en estado crítico ya que no es lo mismo estar en casa bueno bueno a grosso modo este era el tema que les traía muchísimas gracias a todos muchas gracias lady sobre todo porque la participación del trabajo en equipo y sobre todo ustedes como enfermeras especialistas en ECMO es una parte fundamental en el traslado explicaste todos los tipos de traslado y también la experiencia que hay como internacional como la que tenemos acá en la institución bueno vamos a ver si tenemos tiempo para algunas preguntas para nuestros tres conferencistas el doctor Uribe la doctora Yuli Lazo y para nuestra enfermera como especialista Lady Marcela yo estuve contestando unas en el chat que preguntaron un poco sobre sedación si señor venga yo 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 me voy a desagraviar porque se me fueron encima todos los pediatras por el chat exacto y bueno si yo mortifico los pediatras ya cumple el objetivo no hay para mí lo hacer más grande que mortificar a los pediatras pero quiero hacer claridad una cosa en función de esto porque todos se me vinieron que ellos canulaban los pacientes en SRA en ecmoveno arterial lo que yo lo que yo mencioné de mortalidad se refería a ecmo en adultos la verdad es que si hay forma de ser ecmoveno venoso en pediatría pero usualmente son para niños más grandes y es verdad en Colombia no tenemos cánulas para acalilación percutánea en pacientes pediátricos aún no parecía que llegaban este año pero ya llegamos a mitad de año y no han llegado qué pena hombre doctor Mario que te interrumpí con eso pero me tenía que desagraviar de toda esa abonada de que se fueron contra bien el chat bueno 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 algunas otras preguntas entonces empezaríamos con la sesión de preguntas sí señor sí señora las primeras preguntas que se hicieron para la doctora Julie fueron cuál era su opinión con la ventilación de cúbito prono y los pacientes con el modo menor sí una de las estrategias que se utiliza también en algunos centros claramente esto pues se debe hacer en un centro especializado es la pronación en algunos pacientes hay varios artículos en donde digamos avalan esta esta maniobra dado pues digamos como los efectos positivos de pronar el paciente disminuir el peso pues del corazón en las áreas de declive mejorar digamos esta la distribución a nivel de la oxigeración a nivel de las bases pulmonares si se usa bastante y hace parte digamos de mejorar la capacidad residual funcional del paciente que tiene que tiene pues estos pacientes que están comprometidos con el SREA yo puedo meter la cucharada doctor Mario claro que sí hay una cosa que yo creo que es muy importante en prono ¿cierto? porque ahora han salido digamos otros artículos de prono de negmo y bueno la verdad es que queda uno como desconsolado ¿cierto? creo que quien tiene experiencia grande en prono en negmo son ustedes el Shai o Mario pero nosotros hemos hecho pocos pero hemos hecho pero yo creo que una de las dificultades que hay de prono en negmo es primero definir definir si se lo vamos si se lo vamos a hacer a todos los pacientes con SREA por el beneficio del SREA y en quienes consideramos que no hay que hacérselo a todos creo que la dificultad más grande es como definir hipoxemia refractaria en el paciente en negmo ya detrás de definir hipoxemia es un problema de marca mayor ¿cierto? porque uno la podría definir por DO2 por VO2 por saturación por VO2 en fin podríamos aquí enredar cada vez más la pita pero creo que lo más difícil para uno definir qué paciente en negmo es como definir hipoxemia refractaria en negmo quizás los italianos se han acercado a esa definición pero creo que es difícil saberlo creo que es una de las grandes limitaciones del prono en negmo yo estoy de acuerdo doctor Uribe la poca experiencia que tenemos puedo concluirla en tres frases lo primero que esté definido que la indicación del prono sea de verdad que estamos en una hipoxemia severa en negmo que la definimos nosotros por una PO2 menor de 50 y que esté causando hipoperfusión en el paciente como explicó la doctora Judy lo segundo es que la temporalidad entre el inicio del negmo y el primer prono sea menos de una semana y lo tercero es que si vamos a entrar en ciclos de prono no sean menos de cuatro ciclos que es lo que en nuestro estudio demostró beneficio en la sobrevida eso es como muy puntual lo que hemos hemos concluido nosotros nos dice el doctor Pizarro quiere agregar algo adicional buenas noches a todos como están primero que todo pues agradecerles a los conferencistas que participaron hoy realmente pues unas presentaciones que yo creo que nos aportan muchísimo a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra práctica diaria en los centros de Ego y segundo aquellos que de pronto se unieron al webinar en el día de hoy que no están haciendo este tipo de intervenciones todavía en sus pacientes pues creo que una de las conclusiones grandes también podría ser y lo mencionaron al final es el trabajo en equipo independiente de la cantidad de intervenciones que hagamos o digamos traslados inclusive que ya son algo que sean más complejas el trabajo en equipo es importante y esto también se refleja en lo que estaban preguntando ahorita y ya cuando estaba referenciando en el último artículo del grupo del doctor Alan Combs donde desafortunadamente no lograron encontrar una diferencia realmente importante o está significativa en cuanto al aporte en la disminución de la mortalidad en los pacientes que se llevaban a prono estando en ECMO obviamente pues el estudio hay que hacerles un análisis especial pero pues ellos inclusive lo terminaron antes de tiempo también pues no encontraban este desenlace y hay otras personas de grupos importantes en Estados Unidos el doctor Brody y el doctor Darry Adams en donde también tiene Abrams perdón donde también tienen experiencias importantes y ellos realmente pues prácticamente han descontinuado este tipo de maniobras lo que menciona Mario y también lo reconozco como lo hizo Juan David ahorita pues la mayor experiencia que tenemos en el país y yo creo que de pronto en Latinoamérica la tienen ustedes Mario y pues las conclusiones que usted ahorita me llama mucho la atención y creo que sobre todo ese número de veces que hay que pronar al paciente me parece interesante y yo creo que de pronto también pues deberíamos explorarlo nosotros en algún momento eso era lo que quería decir en este momento muchas gracias por mi tiempo muchas gracias vamos a ver como muy bueno muchas gracias no sé si continuamos con las preguntas de la doctora Julie o vamos intercalando las preguntas con los otros expositores bueno hay otra pregunta que nos pregunta ¿qué opina el uso de beta bloqueantes en pacientes hiperdinámicos que causen hipoxemia refractaria hola si mira ahí no lo alcancé a mostrar pero si hay algunos grupos que utilizan el uso de beta bloqueadores porque la idea es que pero no en todos los pacientes y no siempre la idea es poder digamos igualar o tener ese flujo del ECMO con el con el gasto cardíaco del paciente con una relación por encima de 0.6 como lo estaba mostrando y en algunos pacientes especialmente los hiperdinámicos los que están también sépticos la intención es poder utilizar esos beta bloqueadores algunos grupos usan esmolol en infusión otros betoprolol nosotros si los usamos para intentar digamos que ese estado de hiperdinamia y pues que este gasto cardíaco que está no oxigenado pues digamos que compense un poco pero teniendo muy en cuenta pues que el paciente no se vaya hacia una acidosis metabólica hacia una hiperlatatemia o sea hacia un estado de novedosis porque pues obviamente al controlar este gasto cardíaco se puede disminuir el aporte de oxígeno pero si se usa pero no en todos los pacientes y digamos que la idea es como pues poderlo controlar ya sea con una infusión en este caso nosotros a veces usamos bolos de metoprolol de cortación o a veces infusiones de la betalol pero digamos que siempre monitorizando que el paciente no se vaya hacia una anaerobiosis prestar muchísimas gracias doctora creo que la otra pregunta era acerca de pediatría y la canulación femoro femoral versus la femoro yugular no sé si no soy pediatra pero tengo entendido que el grupo de pediatría no usa es una o sea no hay canuladas de doble luz o sea para la pediatría como lo están diciendo en el grupo lo que entiendo yo es que ellos utilizan una configuración yugulo femoral pero con una con una forma de norte sur es decir la canula que está en a nivel femoral lo usan como retorno y la canula que está a nivel yugular la usan como drenaje y a ellos les ha ido muy bien pero especialmente en pacientes que pesan más de 7 kilogramos pero pues realmente no soy pediatra y es lo que tengo entendido digamos de lo que he visto que ellos hacen mis compañeras de la parte de pediatría porque pues ellos ya son otras intensivistas pediatras que manejan esa parte de la parte bueno bueno muchísimas gracias no sé si hay alguna otra persona en el grupo que pueda dar alguna opinión que tenía experiencia con pacientes pediátricos y si no pues terminaría con las preguntas de la doctora yugular hola hola qué tal buenas noches Bayron Piñeres intensivista pediatra y nosotros hacemos ECMO en la clínica SOMER nosotros como yo le respondí ahí en el chat y le decía a Juan nosotros desafortunadamente en Latinoamérica no existen cánulas doble lumen para pacientes pediátricos y nosotros por esa misma razón la mayoría de los pacientes por debajo de 30 15 kilos nos toca hacer ECMO VENO arterial nos da mucho miedo hacer femoral porque esos vasos femorales algunas veces son muy pequeños y nos da mucho susto que pueda haber compromiso a la perfusión de la de la pierna me acuerdo cuando yo trabajaba en la cardio hacíamos como un puente cierto femoral para permitir un mejor flujo pero en SOMER no lo hacemos nosotros lo que hacemos en SOMER es hacer la mayoría de veces ECMO VENO arterial y lo hacemos carotidio y yugular y cuando hacemos el ECMO VENO venoso lo hacemos yugular y femoral al menos que sea un paciente ya más grande donde hacemos femoral sin ningún problema y yugulo femoral lo hacemos como lo acaba de decir la doctora entonces ese es el problema que las cánulas los tamaños que tenemos siempre el compromiso de la perfusión femoral es importante y corremos el riesgo de poder tener algún tipo de perfusión y necrosis de la extremidad entonces con el grupo de cirugía preferimos no optar por esta opción a menos que sea un paciente un escolar o mayor y en la mayoría nos toca por eso le refería yo a Juana y que en la mayoría de nuestro caso es como VA pero es por los tamaños de las cánulas entonces tenemos muchos pacientes en pediatría la mayoría de nuestros pacientes son menores de un año y así en ese área obviamente entonces en estos casos nos toca usar canulación periférica veno arterial y así es como lo hacemos en la mayoría de casos pero es básicamente debido a la disponibilidad del tamaño de las cánulas y ahora no sé si hay más pediatría en el grupo mañana tenemos un grupo más pediátrico y pasaba mañana pero se ha hecho muy difícil la importación de este tipo de dispositivos hace como dos semanas estábamos muy mal tanto en Bogotá nosotros acá en los tamaños de las cánulas para esos pacientes tan pequeños pero es la configuración que nos toca pero es básicamente por el tamaño de las cánulas y el tamaño de los vasos de estos pacientes muchísimas gracias por la información y la aclaración a las preguntas del grupo creo que nos quedan tres minutos no sé si alcanzamos a responder alguna otra pregunta si de pronto de pronto a nuestra enfermera Lady le han preguntado mucho sobre la sedación en bolos versus infusiones o que soportes de pronto Lady si puedes concluir cómo se manejan las infusiones en los traslados si las infusiones para los traslados usamos básicamente las infusiones que permiten la estabilidad en el paciente dependiendo de el rash que tenga nuestro paciente o si tiene signos de agitación psicomotora bajamos infusiones de sedación pero también llevamos infusiones bolo dependiendo si nuestro paciente está en una sedación consciente y por algún tipo de imagen diagnóstica requiere la apnea entonces administramos un bolo de sedación en esos casos es importante que sí o sí los bajemos con el soporte vasopresor o inotrópico y otro tipo de infusiones como electrolitos o líquidos de base pues las suspendemos porque los traslados generalmente intrainstitucionales nosotros no tardamos más de 40 minutos en la realización de ellos llevamos un kit pequeño en donde tenemos básicamente adrenalina y atropina pero es importante resaltar que en cada servicio donde nosotros vamos a llegar con el paciente siempre hay un carro de paro en caso de una emergencia no sé si quedó clara la respuesta sí Leidy muchas gracias yo creo que con ese punto que es muy importante doctor Mario y como lo menciona como lo mencionó Leidy ahorita en la charla es muy importante el protocolo institucional cierto nosotros para los transportes no llevamos infusiones nos parece muy complicado el manejo de 6 7 bombas de infusión cuando uno está montado en una ambulancia o en una o en un avión cierto nosotros nosotros tampoco entonces no ponemos lo que ponemos por infusión son los vasopresores e inotrópicos cuando necesita y el resto a punta de bolitos y creo que así también lo hacen ustedes y en general lo hacemos todo porque 8 bombas de infusión colgando en una trilla en la ambulancia es un descalabrao en la mitad del transporte y si es un pediatra pues bueno no importa pero si es una en otros de adultos eso sí es un problema nosotros nosotros lo que hacemos es para los intrainstitucionales o sea dentro de la institución bajamos 2 3 bombas dependiendo de la estabilidad técnica del paciente pero para los transportes extrainstitucionales nosotros nos vamos pues máximo con 3 bombas de infusión en donde que vamos a llevar o que vamos a traer montado soporte vasopresor en la mayoría de los casos traemos los pacientes sedados también con bolos más que todo en los transportes aéreos largos pues ya hemos tenido la experiencia con dos transportes internacionales pues en esos casos sí hemos llevado infusiones de sedación pero pues en los cortos sí sedación por bolitos y soporte vasopresor para la estabilidad económica bueno muchísimas gracias a todos doctor pizarro no sé si quiera invitarnos al congreso en junio hola Alejo un saludo un saludo nuevamente a todos agradecerle a los conferencistas a las personas que participaron realmente la acogida que hemos tenido en este comité de ECMO y soporte circulatorio para mí y yo creo que para todos los del grupo que estamos trabajando realmente de una manera intensa y responsable es agradecerles a las personas porque pues en tan corto tiempo veo que el interés cada vez es mucho mayor y esto pues nos orienta a nosotros a trabajar de una manera pues mucho más académica para lograr que los resultados de los pacientes que lleguen a recibir estas terapias pues sean los mejores yo creo que Colombia tiene muy buenos centros de ECMO en este momento les están haciendo cosas interesantes ya de alguna manera no solamente estamos haciendo estas intervenciones sino hemos liderado también entrenamientos nacionales e internacionales con muchos de los grupos que inclusive hoy nos acompañan y eso es muy importante a las AMSI pues agradecerle también su comprensión y la confianza que han depositado en nosotros como una un nuevo comité que realmente es muy reciente pero como les digo hemos tenido unos resultados que para mí yo creo que para todos varios estamos de acuerdo que lo hemos analizado pues son muy satisfactorios no queda más sino entonces invitarlos primero mañana a las conferencias vamos a tener la misma logística van a ser tres conferencias de temas muy importantes también de actualidad y muy frecuentes en ECMO que es CPR inotrópicos en ECMO cardíaco y el ECMO despierto en el que nos va a acompañar el doctor René Gómez quien es una de las personas que yo creo que tiene más experiencia en ECMO en Latinoamérica es el pionero tal vez del ECMO en Latinoamérica no sé si me equivoque pero podría decir que fue el primer la primera persona que montó un ECMO en Latinoamérica desde el grupo de Monterrey todo muy conocido por todos nosotros y pues es un privilegio poderlo tener mañana lo mismo que Katherine y Daniel que nos van a hablar de temas muy interesantes y no queda más sino invitarlos a nuestro Congreso Nacional la AMSI ha puesto ya en marcha unas políticas digamos innovadoras que por la información que ha recibido de lo que se está trabajando hasta ahora créanme que los resultados son muy buenos al grupo que está en este momento liderando la unidad directiva desde la vocalía pediatría y todos los que participan ahorita en los cargos directivos de la asociación están haciendo un esfuerzo muy grande y estoy seguro que este Congreso Nacional que de ahora en adelante van a ser congresos nacionales cada año pues va a ser el inicio de una nueva etapa para nuestra asociación recuerden que es en Pereira vamos a estar allí de junio 6 a junio 8 y pues vamos a participar también desde el comité de ECMO con un taller que vamos a realizar el día jueves en la tarde entonces los invito a los que estén interesados también a inscribirse en ese taller y a que nos acompañen en nuestro módulo que vamos a tener en el Congreso no siendo más Alejandro gracias por todo como siempre excelente el apoyo logístico y a los moderadores conferencistas y todos los compañeros que nos acompañaron hoy un abrazo cuídense mucho y nos vemos mañana y nos vemos mañana en el Congreso y nos vemos en el Congreso